La luz, la luz, la luz de mi voz Esta historia no me pertenece, le pertenece a DarkNardu666, su perfil como el fanfic lo estaré dejando en la descripción del vídeo. Prólogo. Comenzamos. Se podía ver en un espacio oscuro a múltiples personas aparentemente inconscientes y que mostraban indicios de despertar. Ah, me duele mi cabeza da teballo. Cállate Naruto. HMN. D. No, ¿dónde, estamos? Enata. Chicos. HMNP, cucarachas humanas. Y también esas malditas diosas. Ah, un gigante. Múltiples personas comenzaron a ver su alrededor, solo para ver a algunas personas desconocidas para ellos y se preguntaban cómo llegaron a este lugar. Azazel Sensei, mire esa sopa y son gigantesca. Azazel, vio donde su estudiante señaló solo para atragantarse al ver a una mujer gigante que desprendía una aura sacra gigantesca que dejaba ver a su padre como un ángel normal ante ella. Un dragón, oye amigo, ¿conoces a Igneel? Nacho cállate, ¿no ves que no nos ve? Y es mejor, esa lagartija es gigantesca, dijo nerviosa una pelirroja. Te escuche. Padre. Y los. Hola traidor. Zeldris-chan. Heinz-sama ¿cómo procedemos? Yo me encargo, todos esos seres inferiores de vida desprenden auras extrañas. Vegetta, esos poderes. HMNP, son fuertes. Todos los grupos se veían con cautela por saber cómo llegaron a este lugar y más algunos que estaban en el paraíso y infierno y de repente aparecieron en este lugar. Estos eran Naruto y algunas personas de las naciones elementales, tanto como vivas como muertas, incluidos los Kages y varias personas de sus aldeas y aldeas enemigas, también estaba Kaguya que veía todo extrañada y sus hijos que le veían con horror y planeando cómo encargarse de ella. También estaba Goku y su grupo con algunas personas que los guerreros Z no conocían y otras si como algunos enemigos de estos que veían todo con interés y con una sonrisa serena. Estaban los miembros de Fairy Tail y algunos gremios conocidos por el grupo al igual que algunos demonios de Tártaro en compañía de los líderes de Álvarez los Spriggan y cerca de ellos estaba un moreno con marcas azules en su cuerpo viendo en dirección a un gran dragón rojo y una bestia encadenada y sometida en su lugar. También estaba presente los Siete Pecados Capitales, en conjunto de los Diez Mandamientos y los líderes de las respectivas razas o clanes, viendo todos sorprendidos y meliodas aterrorizados por ver a su padre y a muchos demonios vivos y también por ver a la Deidad con Merlin viendo todo con interés y cautela. Los Arcángeles veían en dirección al grupo de XD a Elohim. También estaba el grupo de XD con los líderes de todas las facciones, Az y como la mayoría de la Chaos Brigada en conjunto de Risebim, que estaba curioso por este suceso y más por ver a Gran Rojo sobrevolarlos y a Triexa. Bueno eso era una sorpresa y más un titán no muy lejos de su grupo, que desprendía un gran aura maligna, y vio de reojo al dios bíblico y a su padre como a los otros satanes originales no muy lejos del grupo. Ainz veía todo serio, ya que estaba tomando el reino celestial cuando de repente aparecieron aquí él y sus guardianes en compañía de varios miembros a servicio de Nazarick. Lejos de los grupos se podían ver a varios seres del mismo mundo verse con cautela, estos eran Basara y su grupo que veían serios a los grandes clanes de diferentes razas muy cerca de ellos en silencio. Cerca del grupo de los guerreros Z estaban Esteat y los Geeger, en conjunto de los Nick Wright que veían a los generales del imperio con miradas de muerte y más algunas que murieron por manos de estos. Lejos de todos los grupos estaban los verdaderos dioses olímpicos que veían a un grupo de humanos extraños cerca de ellos siendo estos un grupo de héroes y algunos humanos que estaban en medio de una lucha por el santo grial cuando aparecieron de repente en el lugar, en conjunto de su seruansidón de un rubio de ojos rojos veía con arrogancia a Zeus que le veía con tranquilidad. Todo el ambiente se estaba tornando tenso por los múltiples extraños que veían a personas desconocidas y a sus enemigos en un mismo lugar. Ara Ara, veo ya todos despertaron mejor para mí. Todos escucharon una voz burlona en todos los lugares y callaron. Q Aún no doy permiso de hablar y se deben de estar preguntando por qué están en este lugar, esperen. Cheskido Todos escucharon un cheskido y luego en el lugar apareció otro grupo de personas desconocidas para todos, y algunos no, ya que los veían en la ficción. Y se, esperen ese se parece a Goku y ese a Hulk. Se preguntó un castaño. Haz haz él. Ahora. Silencio, me falto el grupo de héroes min mal, bien se preguntarán el por qué están aquí ¿no? Es simple, es para que vean y escuchen la historia de un ser muy interesante y influyente para el mismo universo, dijo el ser en la oscuridad captando la atención de todos. Esta es la historia de Naruto Lucifer, el primogénito del rey demonio, el como se forma y desarrolla uno de los seres más poderosos de todos los mundos. Capítulo 1 Después de lo dicho por el ente como varios nombraron a esa voz misteriosa todos se quedaron en silencio por un momento. ¿Qué? Los partidarios de Konoha, estallaron al escuchar el nombre de uno de sus amigos barra hijo barra genin barra conocido que había quedado con la boca abierta al escuchar un nombre similar al suyo. Sasuke que escuchó el nombre del dobe con el apellido lucifero de último levantó una de sus cejas en curiosidad, ya que el nombre la verdad y aunque no lo dijera por su orgullo, sonaba genial y quitaba del medio el significado del nombre Naruto que iba con ramen. Kusina estaba sorprendida y feliz de que alguien más portara el nombre de su pequeño Sochi ya que ese nombre era Mola, pensaba la Uzumaki tirando su pecho al frente con orgullo ante Minato que río nerviosamente por lo hecho por su esposa. Del partido de Meliodas este mismo se había quedado congelado no sabía por qué, pero ese nombre no le gustó para nada escucharlo y menos por el título que tenía. Meliodas, primogénito del rey demonio. Pensó con una mirada seria y viendo de reojo a su padre que veía todo con interés desde su lugar. La reacción de los mandamientos fue tranquila, ya que estaban ante su rey y tenían que mantener la compostura pero no les gustó escuchar que un tal Naruto era nombrado primogénito de cualquier basura de demonio, ya que su rey nunca tuvo un hijo que llamara Naruto así que debe de ser cualquier falso que nombró así algún hijo suyo o una blasfemia para los verdaderos demonios como lo son ellos, pensaron varios de los mandamientos. La deidad chesquió los dientes. Deidad. Siempre esos demonios, pensaba la deidad suprema analizando a sus hijos, para ver si podían atacar a los demonios y quemarlos con su luz en algún momento. El partido de los guerreros Z no entendió de que iba todo, ya que rey demonio. Goku pensó en Enma pero negó, ya que mencionaron a un tal Naruto y por la forma en que le nombraron debía de ser muy fuerte y el quería probarlo, Vegeta no prestó atención, mientras intentaba sentir al ente que los había traído a este lugar pero nada. Todo el partido de DXD estaba sorprendido al escuchar el apellido Lucifer y más los ángeles y demonios ya que nunca había escuchado de ese tal Naruto y menos el mismo Lucifer que estaba con sus compañeros de guerra, viendo a su padre el dios bíblico que le veía con seriedad, donde el Lucifer negó con la cabeza dando a entender que no conocía a ningún Naruto y menos que descendiera de él tal vez era algún hijo de su único hijo Risebin que estaba no muy lejos de él y con una mirada interesada y curiosa dando a entender que igual estaba perdido de todo. Rías. Lucifer, mencionó la gremor y viendo de reojo a Bali que tenía la boca abierta de la sorpresa antes de pasar a una mirada enojada y ver en dirección a su bastardo abuelo que al percatarse de la mirada de su nieto le mandó una sonrisa burlona cabriándolo más. Issei. Bali, ¿no tendrás algún hermano perdido? ¿Con el nombre de un ingrediente de ramen? Le preguntó curioso el castaño a su rival que no le prestaba atención. Sirchez. ¿Naruto? ¿Lucifer? ¿Demonio? Pensaba el Mao serio analizando lo dicho por el ente que la verdad era un shock para ellos, ya que todo lo que se apellidara Lucifer era indicios de problemas, destrucción y más. Los dioses verdaderos solo se quedaron en silencio después de lo dicho por el ente, mientras que el equipo de Basara se removía incómodo al ver al clan de los héroes verles fijamente pero más a mío que era la hija del fallecido rey demonio Hilbert, quien estaba tensa por tener todas las miradas de los héroes en ella. ¿Rey demonio? ¿Él sabe dónde está Igne? ¿De cierre? Natsuo Callate. Bo-om. Ite. El haber escuchado, el nombre del tal Naruto le había movido las aguas a todos, eso era lo que notaba Hin el padre de Basara, y lo mismo era de parte de Chisato que veía a varios grupos perder la compostura. Chisato. ¿Ese nombre es tan importante? Pensaba curiosa la diosa ya que ella conocía a algunos reyes demonios, pero no creía que por el simple hecho de ser un rey demonio, colocaría tensos a todas estas personas y de hecho ella vio a Leoart un rey demonio, que estaba callado y ella negó ella sabía que tenía el poder para borrarlo, entonces se preguntó por qué tanto escándalo de varios grupos por ese tal Naruto. Y más porque no le prestaban atención a esos gigantes que desprendían un aura maligna y oscura y una sacra como el mismo sol, esos si eran verdaderos monstruos, pero más era quien los trajo aquí y que era ese dragón encadenado. Parecía una quimera, pensó la diosa soltando un suspiro tenso. ¿Naruto vaca que hiciste y cómo es eso de Lucifer? Si tú eres Uzumaki. Todos escucharon un grito y vieron en dirección a un grupo, donde una peligrosa agredía a un rubio que parecía tener ganas de vomitar. No, sé, por qué, tienen, un nombre, da, buga. El pobre rubio no terminó de hablar, ya que después de tantas sacudidas terminó vomitando, mientras por un lado se veía a Minato sostener a Kusina que quería degollar con sus cadenas a esa perra que trataba a su Sochi como un trapo. ¿Kukuku aún no lo conocen y ya hay tanto alboroto? Digno de Naruto Lucifer sin su presencia ya causa temor a muchos a Ara. El ente se comenzó a burlar bulliciosamente haciendo bufra a muchos, ya que lo que dijo era verdad, ya que todos vieron a varios grupos y ellos incluidos removerse por ese nombre y apellido, y más que era demonio, donde muchos compartieron vivencias pasadas con estos. Risevim igual le siguió en la burla riéndose como loco, ya que a él le encantaba que el apellido Lucifer se ha escuchado en todas partes como un signo de poder, respeto y supremacía. Después de que los dos locos a pensamientos de todos y hasta del mismo Lucifer, dejaran de reír el ente volvió a hablar con voz distorsionada pero entendible, ya que la voz lo único que hacía era ocultar el género de ente. Bien comencemos, con la historia de Naruto Lucifer un demonio es diferente a muchos demonios, ya que estos sin importar el mundo o ambiente en el que nazcan, siempre tendrán oscuridad en ellos pero este demonio no, este era diferente él tenía luz en él, una sonrisa tan brillante que hasta a los mismos demonios crueles contagiaba. Decía el ente haciendo sonreír a algunos dioses de luz. Al escuchar que entre los demonios existían ángeles. Todos comenzaron a prestar atención ante lo dicho por el ente. Este es Naruto Lucifer mencionaba el ente, mientras un gran orbe aparecía en medio de todos los grupos, para que estos pudieran ver. Todos vieron a un niño rubio de ojos verdes con una gran sonrisa en el orbe agarrado de la mano de una mujer que vestía un traje de maga y que le sonreía al rubio. Vamos Maya-chan, vamos a visitar a Sora y a Takeshi, decía el niño. Claro Naruto-sama, le respondía la maga con una sonrisa al rubio que reía al mil. Issei. Esos pechos perfectos, a la medida, esas piernas y bello rostro. Maldito Shota, pensaba Issei con celos, mientras sangre salía de su nariz y sus compañeros negaban por sus pensamientos pervertidos. Azazel, Sierchez y Zeus, vieron a la hermosa castaña con interés después de todo. Ellos eran hombres y la verdad la mujer en el orbe les parecía muy hermosa casi más que sus mismas esposas en el caso de Zeus y Sierchez. Los demás veían a la hermosa castaña con curiosidad al igual que el rubio. ¿Qué? Ese se parece a Naruto solo que sin bigotes y con los ojos verdes, es su copia, había gritado Tsunade que estaba cerca de su abuela y abuelo, pero no hablaron mucho, ya que querían saber por qué estaban aquí y ya comenzaban a entender. HMNP, no es más hermoso que mi Sochi, negó Kusina no queriendo aceptar que el rubio de ojos verdes era más lindo que su Sochi cuando era niño y ella lo veía desde el cielo. Naruto-back. Sakura callate. E. P. Que te calles y o te degradó a una simple civil cuando volvamos, bramo Tsunade a la peligrosa que iba a volver a golpear a Naruto, en serio esa chica tenía problemas, Sakura simplemente guardó silencio con algo de pena y vergüenza. Vamos vamos, ¿eh? Meliodas o Toto vamos a visitar a Sora y Takeshi. Había llamado Naruto en el orbe a su hermano menor que tenía una mirada seria y oscura. El equipo de Meliodas incluyendo mandamientos y todos se quedaron con la boca abierta al ver a la copia de su capitán en la pantalla. El rey y demonio, ahora vio todo con gran interés y más al ver a uno de sus hijos en ese lugar, eso quería decir. Meliodas. Eso quiere decir. Que es mi hermano barra mi hijo. Los mandamientos tenían la boca abierta en incredulidad, al igual que los pecados y Elizabeth veía sonrojada al pequeño Meliodas. Capitán. El impacto fue grande para los pecados que estaban shockeados al igual que los caballeros sacros. ¿Nisama? No. Iré a entrenar con Chandler, no sé por qué no lo haces, ni demonio pareces. Le dijo con mirada seria a Naruto que bufo y se fue con Maya que había visto a Meliodas con recelo como si fuera menos y de hecho para ella lo era, Naruto era lo único que importaba, lo demás se podía ir al purgatorio. Azazel. Vaya lealtad. Mishael. Eso ya no se ve, y es sorprendente que sean entre demonios, había dicho el serafín con calma y feliz por ver a su padre, pero esta historia de Naruto le llamaba la atención, ya que un demonio diferente. Los arcángeles veía eso con un mal presentimiento y ludofiel con odio por tener que presenciar la historia de una basura o un demonio. Así es el comienzo de Naruto una luz, ¿no? ¿Les agrada? Pero eso aún no es lo mejor, porque no vemos más. Había dicho el ente dándoles un mal presentimiento a Elohim y sus ángeles al igual que a Goromo que le había gustado ver, que aún en el mal hay luz pero lo dicho por el ente no le gustó. La deidad vio eso con interés y más la sonrisa del rubio de ojos verdes siendo un demonio como era tan feliz. Continuemos. Tobe continúe. Capítulo 2. Todos en la dimensión comenzaron a ver con más atención al pequeño rubio de ojos verdes que irradiaba felicidad por todos lados. Los demonios de DXD lo vieron sorprendidos y no creyendo que sea un demonio, esto pensaban los pura sangre y lo mismo era para los mandamientos y el mismo rey demonio que veían al rubio de ojos verdes caminar por toda la ciudad del reino demonio con una gran sonrisa y saludando a todo el mundo que le devolvía su gesto al príncipe. Gabriel. Parece un ángel, exclamó con una sonrisa feliz la serafín algo que sus hermanos correspondieron tensamente, ya que después de todo era un demonio. Elohim. No deberían juzgar por las apariencias hijos míos, no importa la raza todo ser tiene un poco de bondad en su corazón y a veces más que hasta los mismo ángeles, dijo con sabiduría en sus palabras Dios a sus ángeles habiendo escuchado sus pensamientos. Los ángeles bajaron la cabeza en arrepentimiento ante su padre y la deidad vio eso con interés al igual que ciertos dioses. ¿A qué no? ¿Ara ara a dónde van? Preguntó curiosa la mitad demonio caída, viendo al demonio correr con entusiasmo dejando atrás a su maestra. Oh eso es simple, va a visitar a su luz, respondió el ente con voz distorsionada. Todo vieron al rubio llegar a un orfanato sacándole unas sonrisas a algunos adultos, que ya imaginaban a que iba un príncipe a ese lugar y más con la personalidad animada que tenía el rubio. Todos vieron como la encargada del lugar le preguntó al rubio si venía solo donde este negó y que su maestra venía atrás y luego el rubio pasó adentro del lugar rápidamente. Todos vieron como corrió al comedor del lugar, donde vieron a varios niños comiendo pan con avena y luego a una niña peliplata la cual era Akuyen, el rubio de ojos verdes veía. Todos vieron a la niña que tenía la cabeza baja y estaba alejada de los otros niños. Naruto caminó hacia ella y se sentó al lado de esta, que levantó la cabeza. Sora. Naruto viniste, exclamó feliz la niña. Benelan. Amor de niños que dulce, dijo la castaña con una sonrisa. Las demás mamás asistieron felices al ver a los niños enamorados, aunque no lo aceptaran era solo que se veían tan tiernos juntos. Issei. Yo no vine a ver una historia de amor, quiero ver Opai. Exclamó el joven Sekir Yutei para pena de las facciones y un pulgar arriba por parte de Meliodas. Odin. Oh la juventud de hoy, dijo divertido el padre de Asgard. Rabel. Oh Kasama que hace. Le preguntó la Fónix a su madre al verla sentarse en el vacío de oscuridad y la demonio señaló en dirección a los guerreros Z que estaban todos sentados en la oscuridad, viendo en dirección a la pantalla, lo mismo eran los de Fairy Tail que tenían a un Natsu inconsciente para que no siguiera preguntando por Ignel. Los demás grupos comenzaron a seguir los ejemplos de los demás pero los más orgullosos se quedaron de pies o en el caso de Greadred y Opis se quedaron flotando en el aire, ya que no podían salir de lugar y tampoco abrir una brecha así que optaron por ver la vida de Naruto Lucifer. Naruto platicó con Sora de un lugar hermoso en el mundo humano para ver y junto a ellos se unió Takeshi, este era el equipo de aventuras de Naruto, ellos se habían escapado varias veces al mundo humano para jugar más libremente. Los niños esperaron la noche y escaparon del lugar, para buscar un lugar más alejado para utilizar magia de telestraportación para ir al mundo humano y se tenían que alejar del lugar no los fueran a sentir cuando activaran la magia. Naruto y el equipo vio a demonios de clase baja merodear el área y luego desaparecieron del lugar en dirección al mundo humano. Takeshi. Vaya que lugar interesante, dijo el pequeño demonio viendo la hermosa área lo cual hizo sonreír a Naruto y asintió. Todos vieron más calmados, como el tiempo pasó donde el pequeño grupo hizo muchas aventuras en sus escapadas al mundo humano hasta que pasaron unos años y se les había unido una hermosa niña de túnicas blancas y ojos grises. Boku. Que niño interesante quisiera conocerlo a A, es muy divertido, dijo feliz el Saiyajin, viendo todas las aventuras de los chicos y a él le gustaron. Vegeta. H-M-N-P. Jin. Muy divertido pero algo no me gusta, mencionó el castaño serio. Leoart. H-M-N-P. Ese día parece como si fuera a suceder un mal presagio, comentó tranquilo el demonio. Todos veían eso interesados y vieron a Naruto junto a Takeshi pescar unos peces y mientras la niña Alexandra, quien era la que se había unido al grupo, peinaba a Sora. Bulma. No me gusta, mi corazón se está acelerando, ¿por qué? Se preguntó en voz alta a la científica y lo mismo era con la mayoría de seres puros en la habitación. Todos en la sala vieron a un hombre que parecía a Elfo aparecer en el lugar y nombrarse como Eledor una diosa. El clan de la diosa al verlo se sorprendió. Deida. ¿Diosa? Pero si parece un loco, yo nunca tendría a alguien tan descarriado como de los míos, mencionó la grandeidad, obteniendo asentimiento de sus diosas sin saber lo loco que estaba uno de sus hijos. Azazel. No me gusta, mencionó serio el caído. El clan de los demonios vieron eso interesados. Todos vieron como el hombre mencionó que el grupo eran demonio y que ellos se encargarían de los engendros del mal y aparecieron unas 10 personas detrás del hombre, mientras Alexandra se colocaba frente a sus amigos, protegiéndolos y Takeshi detrás de esta protegiendo a Naruto y a Sora. La niña comenzó a discutir con la diosa antes de esta caer inconsciente producto de un golpe en la nuca por Eledor, que la entregó a 5 diosas se la llevarán y otras 5 se quedaron con el donde solo una veía preocupada a los niños y los demás los veían con sonrisas crueles pero el peor era Eledor que los veía con locura. Los demonios en la dimensión se enojaron por lo que veían y ya sabiendo lo que pasaría a continuación. Diosa. Les daré el privilegio de correr por sus vidas demonios. Takeshi vio a sus amigos paralizados del miedo y habló. Takeshi. Corran, yo los detendré mientras están. Guad. El niño no pudo terminar de hablar al ser atravesado por una mano en su pecho por quien parecía ser el líder. Naruto vio eso con horror y adrenalina corriendo por sus venas y dio una vuelta agarrando a Sora y salieron corriendo con lágrimas en los ojos del miedo. Greifia. Sirchez, mencionó la Maid con lágrimas a su esposo, que apretaba los dientes por lo que veía al igual que la mayoría de demonios en la sala. Benelana se tapó la boca ahogando un grito por lo que veía, mientras lágrimas salían de sus ojos. Todos sintieron un poder estallar viendo en dirección a los guerreros Z donde Goku apretaba los dientes con gran enojo por lo que veía, al igual que Gohan y Trilin, mientras los demás estaban congelados. Agoromo cerró los ojos con lástima al igual que Elohim, que vio como interceptaron a los niños antes de golpear al rubio en el pecho, donde la niña lo intentó ayudar a levantarse solo para ser cogida por uno de ellos y comenzar a golpearla. Las diosas estaban sorprendidas por lo que veían, y la deidad, aunque sabía que esa era la doctrina que instó, no creía que la practicaran con los niños, tal vez los más adulto pero niños. Elizabeth lloró en los brazos de Meliodas y los demás demonios vieron eso serio, haciendo que su odio por las diosas se dispararan a nuevos niveles. Naruto después de ser golpeado por una diosa dejándolo como una masa de sangre fue forzado a ver como Sora era golpeada algo que le comenzó a romper la mente. Naruto. No decía intentado gritar, mientras escupía sangre. Naruto vio con horror como Sora soltó su peluche antes de ser hecha polvo por un arc. Los ojos de Naruto perdieron su brillo característico y movió la mano intentando coger el peluche de Sora, estando absorto de lo que sucedía. Todos vieron como una diosa entró a luchar contra sus compañeros y luego empujó al pequeño demonio al barranco, ya que por este fue que los niños no pudieron escapar, todos vieron con impotencia con el rubio caía en cámara lenta por el barranco, mientras veía a maldito para todos de Eledol con una cortada en su cara antes de que este y las otras diosas atacaran con lanzas de luz a la diosa, que ayudó Naruto a sobrevivir, pero hubo algo que impactó a algunos que pasaron de estar molestos a preocupados por las últimas palabras que dijo el rubio antes de desaparecer en el agua. Las mataré estúpidas diosas. Eso fue lo último que todos escucharon preocupando a algunos, que pensaban que debía perdonar y ver más allá del odio y eliminar esa cadena. Estos eran Elohim, Agoromo, Asura, Asirama entre otros, pero igual era diferente para algunos y más para el rey demonio que pensó. Rey demonio. Viene lo más interesante, la venganza, este pensamiento era correspondido por el Ghost Reader. Los demás héroes, simplemente estaban en shock por lo que vieron al igual que los villanos, The Apple no quiso ni opinar, ni dar ninguno de sus chistes negros, ya que todo esto era serio, era un niño. Ah, les gustó. Pero ahora solo comienza lo mejor. Todos escucharon la burla de lente algunos hicieron muecas otros solo siguieron viendo la pantalla. Naruto estaba junto a Meliodas, su maestra y las cuidadoras del orfanato, viendo unas lápidas hechas a sus amigos y amor, Naruto veía todo con una mirada gélida que escondía su dolor, Meliodas vio a su hermano sorprendido por la marca que tenía en su frente. Naruto. Maya espero me des un buen entrenamiento y no me decepciones, dijo el demonio con voz fría y vacía a la demonio que asintió. Meliodas. ¿Qué harás después de esto? ¿De lo que le sucedieron a tus amigos? Le preguntó serio a su hermano y no le dijo a esos dos demonios de clase baja demonios cualquiera, ya que sabe que su hermano no está bien. Naruto se paró de ver sus tumbas y se dio la vuelta y caminó dos pasos en dirección a Meliodas y puso una mano en el hombro de este y le dio con una mirada fría a su hermano que le vio serio. Esa mirada tiene Naruto. Naruto. Quiero que me ayudes a matar a todas las diosas y nunca me traiciones, le dijo serio el demonio a su hermano. Meliodas. Claro hermano te ayudaré a matar a todas esas diosas y a la basura humana, le dijo con una sonrisa sanguinaria que Naruto vio, pero no dijo nada más. Naruto. Vámonos, dijo el demonio y el junto a Meliodas y Maya partieron del lugar. Celdris barra a rey demonio. ¿No traicionarte? Sí claro, dijeron en sincronía los dos demonios viendo a Meliodas, que no estaba muy lejos de ellos y este bajó la cabeza al escuchar las palabras de su padre y hermano. Los mandamientos no opinaron. Sasuke. HMNP, ahora se vengará, dijo tranquilo el Uchiha con una pequeña sonrisa. Naruto. Todo no es venganza. Sasuke. Tú cállate, no sabes lo doloroso que es ver a alguien que estuvo todo el tiempo contigo morir así que no hables, tal vez estuviste solo, bien no tenías a nadie, pero no sabes lo que es perder a alguien tan cercano a ti, y no metas a Jiraiya en estos, él solo fue un bastardo que te abandonó 13 años y aún cuando tenías 15 no tuvo los ovarios para hablarte de tu familia. ¿Pero que se puede hablar contigo? Tal vez la paliza que te daban los aldeanos para tu acondicionamiento les resultó y tuvieron un arma para ellos sumamente leal y estúpida y lo mejor la estúpida Senju tampoco te hablo sobre tus padres y ahora los vezo los viste antes por lo que veo. Pero igual no escuché un ataque de tu parte a Konoha y debo decir que tienes problema que tan estúpido puede ser. Le pregunto curioso a Naruto que bajó la mirada dolido por la explosión de Sasuke contra el. Indra. No pierdas tu tiempo, es la reencarnación de mi estúpido hermano, que piensa que todo es paz y las cosas fáciles si miras al idiota del Senju Ashirama el muy bastardo dio armas a las otras aldeas, porque los Bijus no debían estar libres porque el así lo quería, negó divertido el Uchiha, mientras Madara se les unía para darle golpes verbales a los Uzumaki y Senjus que bajaron la cabeza en derrota y por primera vez aceptaron que los Uchias tenían razón en todo, pueden ser locos pero tienen mentes de hierro y ellos no todo lo que piensan es en paz mutua y ayuda. A Goromo al ver eso iba a hablar antes de que la esfera siguiera, mostrando la vida de Naruto Lucifer dejándole un mal sabor de boca a los remitentes de las naciones elementales. Todos vieron lo que sucedió después del hecho trágico con seriedad, 200 años pasaron en los cuales todos vieron el entrenamiento intensivo que el rubio tuvo donde Goku y los guerreros Z se sorprendieron de todo lo que el rubio hacía prácticamente era principiante en todo, pero mostraba un gran nivel de entendimiento de todo y absorbía todo como una esponja. El rey y demonio sonrió al escuchar como su reino se levantaba en esa dimensión con sus dos hijos más sanguinarios y poderosos de su clan aunque se sorprendió de saber que tuvo dos hijas, de nombre Miyu y Rishi que igual creó a los 10 mandamientos con Meliodas de líder. Celdris. Mejor líder sería Naruto que un traidor y apuesto mis siete corazones a que ese Meliodas termina traicionándolo, dijo el verdugo con burla en dirección a su hermano donde los pecados no se metieron, ya que estaban muy metidos en la historia y era sorprendente que la historia fuera de un hermano de su capitán alterno algo que les comentó Merlin, ya que Meliodas no tuvo más hermanos apartes de Celdris y el ente lo afirmó, aunque no dijo más. Meláscula. Estoy a tu favor, le dijo la demonio con una sonrisa y los mandamientos igual asistieron, ya que un traidor no cambia, ni aunque renazca. Meliodas levantó la cabeza para verse como era el antes de conocer a Elizabeth que le abrazaba en consuelo. Meliodas, vio y escuchó lo dicho por su hermano sobre la alianza de varios clanes y murmuró, lo mismo. Issei. Se ve sexy aunque sea una completa loca. Exclamó Issei haciendo pasar más vergüenza al dragón en su brazo. Todos vieron a la chica que ayudó a Naruto a ser un monstruo sádico, amante de la tortura y la muerte. Canade. Canade. ¿Cuándo mataremos más basuras? Necesito basuras para mis experimentos, le dijo la maga a su amante. Naruto. Después acabamos de terminar con este lugar, dijo como si nada el demonio viendo la carnicería delante de él. Gabriel. No, no puede ser. Elohim. Su dolor lo llevó a convertirse en eso, dijo con pesar. Rey demonio. Ah, interesante veamos cómo saliste Naruto. Exclamó con autoridad y poder el rey demonio, que ya había visto lo hecho por el rubio al pasar de los años pero igual quería ver hasta dónde llegaría y si lo traicionaría. La deidad, frunció el ceño al ver todas las muertes que el rubio llevó contra su clan y aliados. Dead Paul. Eso es de loco, soy mercenario. Pero ese rubio está loco, ¿cómo puede dormir? Pregunto en voz alta escuchando a varios vomitar por la carnicería que hizo el rubio. Batman. Es un peligro, dijo serio el murciélago. Risevin. Ah, digno de llevar el apellido Lucifer, ojalás fuera mi hijo o hermano, nos llevaríamos también, exclamó el desequilibrado Lucifer. Asmodeus. Ese demonio no es normal, fue lo único que dijo recibiendo asentimiento de sus compañeros. Goku y los guerreros Z, simplemente no podían creer la gran vuelta que dio la vida del rubio y hasta el mismo Vegeta estaba sorprendido por eso, era de loco la verdad para el príncipe de dolor a un odio sin igual era lo único que el rubio quemaba en sus ojos odio puro y oscuridad. Naruto. Bien iremos en dos días a buscar a esa maga prodigio y a tratar con los vampiros, le dijo el demonio a Kanae que asintió con una sonrisa, que él devolvió. Merlin no sabe por qué pero trago saliva al escuchar la palabra maga y en esos tiempos y lo mismo fue para los integrantes del clan de los vampiros. Ah esto es divertido, sus expresiones y aún hay más. Ahora Zeldris se atragantó con su respirar y apretó la mano de su amada sin importarle su padre le viera y de hecho el rey demonio estaba más centrado en su hijo Naruto que en pequeñeces. Tobe continúe. Capítulo 2. Todos en la dimensión comenzaron a ver con más atención al pequeño rubio de ojos verdes que irradiaba felicidad por todos lados. Los demonios de DXD lo vieron sorprendidos y no creyendo que sea un demonio, esto pensaban los pura sangre y lo mismo era para los mandamientos y el mismo rey demonio que veían al rubio de ojos verdes caminar por toda la ciudad del reino demonio con una gran sonrisa y saludando a todo el mundo que le devolvía su gesto al príncipe. Gabriel. Parece un ángel, exclamó con una sonrisa feliz la serafin algo que sus hermanos correspondieron tensamente, ya que después de todo era un demonio. Elohim. No deberían juzgar por las apariencias hijos míos, no importa la raza todo ser tiene un poco de bondad en su corazón y a veces más que hasta los mismo ángeles, dijo con sabiduría en sus palabras Dios a sus ángeles habiendo escuchado sus pensamientos. Los ángeles bajaron la cabeza en arrepentimiento ante su padre y la deidad vio eso con interés al igual que ciertos dioses. A que no. Ara ara a donde van? Preguntó curiosa la mitad demonio caída, viendo al demonio correr con entusiasmo dejando atrás a su maestra. Oh eso es simple, va a visitar a su luz, respondió el ente con voz distorsionada. Todo vieron al rubio llegar a un orfanato sacándole unas sonrisas a algunos adultos, que ya imaginaban a que iba un príncipe a ese lugar y más con la personalidad animada que tenía el rubio. Todos vieron como la encargada del lugar le preguntó al rubio si venía solo donde este nego y que su maestra venía atrás y luego el rubio pasó adentro del lugar rápidamente. Todos vieron como corrió al comedor del lugar, donde vieron a varios niños comiendo pan con avena y luego a una niña peliplata la cual era Akuyen, el rubio de ojos verdes veía. Todos vieron a la niña que tenía la cabeza baja y estaba alejada de los otros niños. Naruto caminó hacia ella y se sentó al lado de esta, que levantó la cabeza. Sora. Naruto viniste, exclamó feliz la niña. Benelana. Amor de niños que dulce, dijo la castaña con una sonrisa. Las demás mamás asistieron felices al ver a los niños enamorados aunque no lo aceptaran era solo que se veían tan tiernos juntos. Issei. Yo no vine a ver una historia de amor, quiero ver Opai. Exclamó el joven Sekir Yutei para pena de las facciones y un pulgar arriba por parte de Meliodas. Odin. Oh la juventud de hoy, dijo divertido el padre de Asgard. Rabel. Okasama que hace? Le preguntó la Fónix a su madre al verla sentarse en el vacío de oscuridad y la demonio señaló en dirección a los guerreros Z que estaban todos sentados en la oscuridad, viendo en dirección a la pantalla, lo mismo eran los de Fairy Tail que tenían a un Natsu inconsciente para que no siguiera preguntando por Ignel. Los demás grupos comenzaron a seguir los ejemplos de los demás pero los más orgullosos se quedaron de pies o en el caso de Greadred y Opis se quedaron flotando en el aire, ya que no podían salir de lugar y tampoco abrir una brecha así que optaron por ver la vida de Naruto Lucifer. Naruto platicó con Sora de un lugar hermoso en el mundo humano para ver y junto a ellos se unió Takeshi, este era el equipo de aventuras de Naruto, ellos se habían escapado varias veces al mundo humano para jugar más libremente. Los niños esperaron la noche y escaparon del lugar, para buscar un lugar más alejado para utilizar magia de telestraportación para ir al mundo humano y se tenían que alejar del lugar no los fueran a sentir cuando activaran la magia. Naruto y el equipo vio a demonios de clase baja merodear el área y luego desaparecieron de lugar en dirección al mundo humano. Takeshi. Vaya que lugar interesante, dijo el pequeño demonio viendo la hermosa área lo cual hizo sonreír a Naruto y asintió. Todos vieron más calmados, como el tiempo pasó donde el pequeño grupo hizo muchas aventuras en sus escapadas al mundo humano hasta que pasaron unos años y se les había unido una hermosa niña de túnicas blancas y ojos grises. Boku. Que niño interesante quisiera conocerlo a A, es muy divertido, dijo feliz el Saiyajin, viendo todas las aventuras de los chicos y a él le gustaron. Vegeta. HMNP. Jin. Muy divertido pero algo no me gusta, mencionó el castaño serio. Leoart. HMNP, ese día parece como si fuera a suceder un mal presagio, comentó tranquilo el demonio. Todos veían eso interesados y vieron a Naruto junto a Takeshi pescar unos peces y mientras la niña Alexandra, quien era la que se había unido al grupo, peinaba a Sora. Bulma. No me gusta, mi corazón se está acelerando, ¿por qué? Se preguntó en voz alta la científica y lo mismo era con la mayoría de seres puros en la habitación. Todos en la sala vieron a un hombre que parecía a Elzo aparecer en el lugar y nombrarse como Eledor una diosa. El clan de la diosa al verlo se sorprendió. Deida. ¿Diosa? Pero si parece un loco, yo nunca tendría a alguien tan descarriado como de los míos, mencionó la gran Deida, obteniendo asentimiento de sus diosas sin saber lo loco que estaba uno de sus hijos. Azazel. No me gusta, mencionó serio el caído. El clan de los demonios vieron eso interesados. Todos vieron como el hombre mencionó que el grupo eran demonio y que ellos se encargarían de los engendros del mal y aparecieron unas 10 personas detrás del hombre, mientras Alexandra se colocaba frente a sus amigos, protegiéndolos y Takeshi detrás de ésta protegiendo a Naruto y a Sora. La niña comenzó a discutir con la diosa antes de ésta caer inconsciente producto de un golpe en la nuca por Eledol, que la entregó a cinco diosas se la llevarán y otras cinco se quedaron con el donde sólo una veía preocupada a los niños y los demás los veían con sonrisas crueles pero el peor era Eledol que los veía con locura. Los demonios en la dimensión se enojaron por lo que veían y ya sabiendo lo que pasaría a continuación. Diosa. Les daré el privilegio de correr por sus vidas demonios. Takeshi vio a sus amigos paralizados del miedo y habló. Takeshi. Corran, yo los detendré mientras están, Guad, el niño no pudo terminar de hablar al ser atravesado por una mano en su pecho por quien parecía ser el líder. Naruto vio eso con horror y adrenalina corriendo por sus venas y dio una vuelta agarrando a Sora y salieron corriendo con lágrimas en los ojos del miedo. Greifia. Sirchez, mencionó la Maid con lágrimas a su esposo, que apretaba los dientes por lo que veía al igual que la mayoría de demonios en la sala. Benelana se tapó la boca ahogando un grito por lo que veía, mientras lágrimas salían de sus ojos. Todos sintieron un poder estallar viendo en dirección a los guerreros Z donde Goku apretaba los dientes con gran enojo por lo que veía, al igual que Gohan y Trilin, mientras los demás estaban congelados. Agoromo cerró los ojos con lástima al igual que Elohim, que vio como interceptaron a los niños antes de golpear al rubio en el pecho, donde la niña lo intentó ayudar a levantarse solo para ser cogida por uno de ellos y comenzar a golpearla. Las diosas estaban sorprendidas por lo que veían, y la deidad, aunque sabía que esa era la doctrina que instó, no creía que la practicaran con los niños, tal vez los más adulto pero niños. Elizabeth lloró en los brazos de Meliodas y los demás demonios vieron eso serio, haciendo que su odio por las diosas se dispararan a nuevos niveles. Naruto después de ser golpeado por una diosa dejándolo como una masa de sangre fue forzado a ver como Sora era golpeada algo que le comenzó a romper la mente. Naruto. No decía intentado gritar, mientras escupía sangre. Naruto vio con horror como Sora soltó su peluche antes de ser hecha polvo por un arc. Los ojos de Naruto perdieron su brillo característico y movió la mano intentando coger el peluche de Sora, estando absorto de lo que sucedía. Todos vieron como una diosa entró a luchar contra sus compañeros y luego empujó al pequeño demonio al barranco, ya que por este fue que los niños no pudieron escapar, todos vieron con impotencia con el rubio caía en cámara lenta por el barranco, mientras veía a maldito para todos de Eldol con una cortada en su cara antes de que este y las otras diosas atacaran con lanzas de luz a la diosa, que ayudó Naruto a sobrevivir, pero hubo algo que impactó a algunos que pasaron de estar molestos a preocupados por las últimas palabras que dijo el rubio antes de desaparecer en el agua. Las mataré estúpidas diosas. Eso fue lo último que todos escucharon preocupando a algunos, que pensaban que debía perdonar y ver más allá del odio y eliminar esa cadena. Estos eran Elohim, Agoromo, Asura, Asirama entre otros, pero igual era diferente para algunos y más para el rey de demonio que pensó. Rey demonio. Viene lo más interesante, la venganza, este pensamiento era correspondido por el Ghost Reader. Los demás héroes, simplemente estaban en shock por lo que vieron al igual que los villanos, The Apple no quiso ni opinar, ni dar ninguno de sus chistes negros, ya que todo esto era serio, era un niño. Ah, les gustó. Pero ahora solo comienza lo mejor. Todos escucharon la burla de lente, algunos hicieron muecas, otros solo siguieron viendo la pantalla. Naruto estaba junto a Meliodas, su maestra y las cuidadoras del orfanato, viendo unas lápidas hechas a sus amigos y amor, Naruto veía todo con una mirada gélida que escondía su dolor, Meliodas vio a su hermano sorprendido por la marca que tenía en su frente. Naruto. Maya espero me des un buen entrenamiento y no me decepciones, dijo el demonio con voz fría y vacía a la demonio que asintió. Meliodas. ¿Qué harás después de esto? ¿De lo que le sucedieron a tus amigos? Le preguntó serio a su hermano y no le dijo a esos dos demonios de clase baja demonios cualquiera, ya que sabe que su hermano no está bien. Naruto se paró de ver sus tumbas y se dio la vuelta y caminó dos pasos en dirección a Meliodas y puso una mano en el hombro de este y le dio con una mirada fría a su hermano que le vio serio. Esa mirada tiene Naruto. Naruto. Quiero que me ayudes a matar a todas las diosas y nunca me traiciones, le dijo serio el demonio a su hermano. Meliodas. Claro hermano te ayudaré a matar a todas esas diosas y a la basura humana, le dijo con una sonrisa sanguinaria que Naruto vio, pero no dijo nada más. Naruto. Vámonos, dijo el demonio y el junto a Meliodas y Maya partieron del lugar. Zeldris barra rey demonio. ¿No traicionarte? Si claro, dijeron en sincronía los dos demonios viendo a Meliodas, que no estaba muy lejos de ellos y este bajó la cabeza al escuchar las palabras de su padre y hermano. Los mandamientos no opinaron. Sasuke. HMNP, ahora se vengará, dijo tranquilo el Uchiha con una pequeña sonrisa. Naruto. Todo no es venganza. Sasuke. Tú cállate, no sabes lo doloroso que es ver a alguien que estuvo todo el tiempo contigo morir así que no hables, tal vez estuviste solo, bien no tenías a nadie, pero no sabes lo que es perder a alguien tan cercano a ti, y no metas a Jiraiya en estos, el solo fue un bastardo que te abandonó 13 años y aún cuando tenías 15 no tuvo los ovarios para hablarte de tu familia. ¿Pero que se puede hablar contigo? Tal vez la paliza que te daban los aldeanos para tu acondicionamiento les resultó y tuvieron un arma para ellos sumamente leal y estúpida y lo mejor la estúpida Senju tampoco te hablo sobre tus padres y ahora los vezo los viste antes por lo que veo. Pero igual no escuché un ataque de tu parte a Konoha y debo decir que tienes problema que tan estúpido puede ser. Le pregunto curioso a Naruto que bajó la mirada dolido por la explosión de Sasuke contra él. Indra. No pierdas tu tiempo, es la reencarnación de mi estúpido hermano, que piensa que todo es paz y las cosas fáciles si miras al idiota del Senju a Shirama el muy bastardo dio armas a las otras aldeas, porque los Bijus no debían estar libres porque el así lo quería, negó divertido el Uchiha, mientras Madara se les unía para darle golpes verbales a los Uzumaki y Senjus que bajaron la cabeza en derrota y por primera vez aceptaron que los Uchiha tenían razón en todo, pueden ser locos pero tienen mentes de hierro y ellos no todo lo que piensan es en paz mutua y ayuda. A Goromo al ver eso iba a hablar antes de que la esfera siguiera, mostrando la vida de Naruto Lucifer dejándole un mal sabor de boca a los remitentes de las naciones elementales. Todos vieron lo que sucedió después del hecho trágico con seriedad, 200 años pasaron en los cuales todos vieron el entrenamiento intensivo que el rubio tuvo donde Goku y los guerreros Z se sorprendieron de todo lo que el rubio hacía prácticamente era principiante en todo, pero mostraba un gran nivel de entendimiento de todo y absorbía todo como una esponja. El rey y demonio sonrió al escuchar como su reino se levantaba en esa dimensión con sus dos hijos más sanguinarios y poderosos de su clan aunque se sorprendió de saber que tuvo dos hijas, de nombre Miyu y Rishi que igual creo a los 10 mandamientos con Meliodas de líder. Celdris. Mejor líder sería Naruto que un traidor y apuesto mis 7 corazones a que ese Meliodas termina traicionándolo, dijo el verdugo con burla en dirección a su hermano donde los pecados no se metieron, ya que estaban muy metidos en la historia y era sorprendente que la historia fuera de un hermano de su capitán alterno algo que les comentó Merlin, ya que Meliodas no tuvo más hermanos apartes de Celdris y el lo afirmó, aunque no dijo más. Meláscula. Estoy a tu favor, le dijo la demonio con una sonrisa y los mandamientos igual asistieron, ya que un traidor no cambia, ni aunque renazca. Meliodas levantó la cabeza para verse como era el antes de conocer a Elizabeth que le abrazaba en consuelo. Meliodas, vio y escuchó lo dicho por su hermano sobre la alianza de varios clanes y murmuró, lo mismo. Issei. Se ve sexy aunque sea una completa loca. Exclamó Issei haciendo pasar más vergüenza al dragón en su brazo. Todos vieron a la chica que ayudó a Naruto a ser un monstruo sádico, amante de la tortura y la muerte. Kanade. Kanade. ¿Cuándo mataremos más basuras? Necesito basuras para mis experimentos, le dijo la maga a su amante. Naruto. Después acabamos de terminar con este lugar, dijo como si nada el demonio viendo la carnicería delante de él. Gabriel. No, no puede ser. Elohim. Su dolor lo llevó a convertirse en eso, dijo con pesar. Rey demonio. Ah, interesante veamos cómo saliste Naruto. Exclamó con autoridad y poder el rey demonio, que ya había visto lo hecho por el rubio al pasar de los años pero igual quería ver hasta dónde llegaría y si lo traicionaría. La deidad, frunció el ceño al ver todas las muertes que el rubio llevó contra su clan y aliados. Deatpol. Eso es de loco, soy mercenario. Pero ese rubio está loco, ¿cómo puede dormir? Pregunto en voz alta escuchando a varios vomitar por la carnicería que hizo el rubio. Batman. Es un peligro, dijo serio el murciélago. Risevim. Ah, digno de llevar el apellido Lucifer, ojalá fuera mi hijo o hermano, nos llevaríamos también, exclamó el desequilibrado Lucifer. Asmodeus. Ese demonio no es normal, fue lo único que dijo recibiendo asentimiento de sus compañeros. Goku y los guerreros Z, simplemente no podían creer la gran vuelta que dio la vida del rubio y hasta el mismo Vegeta estaba sorprendido por eso, era de loco la verdad para el príncipe de dolor a un odio sin igual era lo único que el rubio quemaba en sus ojos odio puro y oscuridad. Naruto. Bien iremos en dos días a buscar a esa maga prodigio y a tratar con los vampiros, le dijo el demonio a Kanae que asintió con una sonrisa, que él devolvió. Merlin no sabe por qué pero trago saliva al escuchar la palabra maga y en esos tiempos y lo mismo fue para los integrantes del clan de los vampiros. Ah esto es divertido, sus expresiones y aún hay más. Ahora Zeldris se atragantó con su respirar y apretó la mano de su amada sin importarle su padre le viera y de hecho el rey demonio estaba más centrado en su hijo Naruto que en pequeñeces. Tobe continúe. Capítulo 3. Todos estaban atentos a lo que hacía el demonio que se había ganado el interés de todos sin excepción. Meláscula. Ese no es. Zeldris. El castillo del rey vampiro, ¿qué hace allá? Se preguntó serio, el demonio con un mal presentimiento. Todos vieron a Naruto llegar al castillo junto a la pelirroja que se hacía llamar Kanae. Kanae. Naruto siento varias presencias dentro y las que buscamos igual, dijo la maga con un toque de diversión, mientras caminaba detrás de Naruto que tocó la gran puerta y le abrió una vampiro. Vampiro. Si demonios han en que le puedo ayudar. Le preguntó la vampiro solo para ser ignorada por Naruto que se adentró en el lugar con Kanae siguiéndole. Ren. Esa, soy yo, dijo sorprendida la vampiro, viéndose en la pantalla pero ella no conocía a ningún Naruto. Y Zraft buzó al ver al demonio entrar en su castillo como dueño del lugar. Y Zraft. ¿En que le puedo ayudar al primogénito del rey demonio, que vino ante mí personalmente? Le preguntó con un gruñido. Naruto. No vengo a verte y tampoco necesito nada de ti, vengo por tu hija Gelda, dijo el demonio como si nada sintiendo como una diminuta sed de sangre se filtraba por el lugar algo a lo que no le dio importancia y Kanae solo sonreía divertida. ¿Puedo saber para qué me necesita el príncipe de los demonios? Pregunto una hermosa rubia entrando en la sala, viendo a Naruto con una mirada serena. Naruto la reconoció como la mujer que buscaba. Naruto. Es simple te haré una de mis mujeres, el por qué. Porque quiero. Dijo con simpleza el demonio. Los vampiros en el lugar estaban molestos al igual que los escondidos y ni que decirle de Izraz. Gelda. Veo, ¿no deberías de ganarte mi corazón? ¿O conquistarme? Y al menos no deberías de decirle su ofrente a un padre, dijo con un toque de diversión la vampiro por lo atrevido que era el demonio y más en su territorio y ante su padre. Naruto. HMNP, eso no importa, la basura solo acata la orden, ni más ni menos, el no de debe de meter donde no le llaman, dijo el demonio con tranquilidad a la vampiro. Silencio era lo único que reinaba en el lugar con todos los espectadores que veían la vida de Naruto antes de que se escuchara una gran carcajada. Ahaha, ese sin duda si es mi hijo Ahaha. El rey y demonio se reía de lo más feliz al ver el demonio que era Naruto. Ese maldito. Celdris gruñó dejando salir todo su poder mágico, al ver lo descarado y bastardo que era el rubio al tomar a su amada, y aunque él la tuviera a su lado aún así el rubio de la pantalla le molestaba en gran medida. Issei. Azazel sensei, decía el castaño con una mirada perdida. Azazel. Si lo sé, debemos crearle un altar, dijo con una gran sonrisa solo para ser golpeado por su secretaria. Penemue. Cállate pervertido, gruñó enojada y algo desencajada por la forma del rubio del higar. Azazel. Oh, vamos ese rubio tiene pelotas mira que reclamar a la vampira de esa forma ahaha nunca había visto algo igual, decía el caído, viendo la pantalla. Odin. Ese chico, dijo viendo como el rubio humillaba al rey vampiro antes de dejarlo inconsciente e irse del lugar no con una sola mujer, sino dos dos, la que buscaba y su sirvienta. Ythraff tenía la boca abierta al igual que sus vampiros al ver semejante humillación que le fue propiciada a su rey y aún así Gelda se fue con el rubio. Gelda veía con un pequeño sonrojo a Naruto en la pantalla, ya que a ella le gustaban los hombres dominantes y poderosos así que no la sorprendió, mucho que su otra yo se fuera con Naruto. Celdris pasó de ver la pantalla a ver con odio al Naruto de marca en las mejillas que se parecía en algo al Naruto Lucifer, el verdugo pensaba en quemar el alma de este con el fuego del purgatorio. Con los remitentes de las naciones elementales era un shock al ver lo dominante que era el otro Naruto y vieron a su Naruto que tenía la boca abierta en sorpresa y negaron, nunca se parecerían el otro simplemente era muy. Kusina vio con un pequeño sonrojo al Naruto de la pantalla por lo dominante y cínico que era este al pedir la mano de una mujer de esa forma, pero igual su lado Uzumaki aceptaba esa forma de ser de Lucifer. Ese es el hombre. Los demás solo vieron eso interesados por parte de los hombres y mujeres, ya que esa forma de ligar era prácticamente inusual. Todos vieron al rubio llegar a un gran castillo junto a sus acompañantes, donde solo los mandamientos y el mismo Meliodas reconocieron el lugar, como el castillo de su padre. Vieron a Naruto pasar, mientras era reverenciado por todos los demonios del lugar y luego lo escucharon hablar con Kanae acerca de una maga prodigio antes de llegar a la sala principal donde todos vieron a los diez mandamientos junto a un animal, donde el rey demonio supo que aún allá le tocaba comunicarse mediante un animal. Rey demonio. Escuche fuiste al clan vampiro y luchaste contra su rey por su hija, dijo el rey demonio con algo de burla a su hijo. Naruto. Las noticias vuelan rápido padre. Le dijo tranquilo el demonio. Meliodas. Vaya, no sabía que ibas y secuestrabas mujer para tu harem hermano, le dijo con burla el líder de los mandamientos a Naruto que levantó los hombros restándole importancia. Naruto. Solo la tomé para que me diera descendencia fuerte y al menos se sabe defender, ¿y tú qué? No tienes a nadie y eso que tu mandamiento lleva el nombre del amor que te juega en contra, dijo con una sonrisa maliciosa Naruto dejando callado a Meliodas que solo frunció el ceño y volteó la mirada. Van. Eso debió doler, dijo el pecado con una sonrisa divertida a su capitán que cerró los ojos. Algunos vieron a Meliodas con respeto por soportar tal tirada de parte de Naruto. Naruto. Pero no te preocupes hermano, en algún momento encontrarás a una linda demonio que te dará descendencia fuerte y no necesitas esa estupidez de sentimientos que solo te alejan de tu objetivo y te hacen débiles, le dijo tranquilo Naruto a su hermano. Rey demonio. Si solo Meliodas hubiera salido así, él me entiende, los sentimientos son inútiles, dijo el rey demonio con voz imponente en dirección a su hijo que no le vio. Tsunade barra Iruzen. HMNP, se parece a Danzo, pensaron ambos shinobis. Elohim. Pobre chico, cada vez su corazón se oscurece más, comentaba Dios con los ojos cerrados negando. Uriel. Es un demo, el serafín no terminó al ver una mirada enojada de su padre y se cayó. Todos vieron como el Naruto se llevaba a sus hermanas a copular, algo que incómodo a Celdris y sorpresivamente a Mael, y también vieron que tomó a las dos vampiresas para cólera de Celdris al ver a la contraparte de su amada en brazos de otro. El paso del tiempo siguió y todos vieron como la balanza de la guerra entre diosas y demonios se inclinó para las diosas, por la llegada de una nueva diosa. La mayoría de los hombres en el lugar se sonrojaron al ver a semejante diosa al igual que algunos casados. Azazel. ¿Estará soltera? Se preguntó el caído decidido a cortegarla así sea por el resto de su vida, practicando esas mujer superaba a Gabriel la causante de su caída. Por esta hasta se volvía demonio. Issei. Perfección, mierda no tengo carga para tomarle una foto, no la borraré de mi mente, dijo el castaño, enamorado de la diosa en la pantalla y ni que decir de los demás demonios, hasta el mismo Elohim se tocó su pecho al sentir como dio un gran latido al ver a esa diosa. Leoar, Gin y Basara tampoco se salvaron, ellos sintieron su corazón latir, prácticamente esa mujer activó todo en ellos, Leoar la comparaba con su hermana Laila y ni siquiera se acercaba a esa personificación de la belleza. Zeus. La quiero, esa será mi reina, dijo el verdadero dios del Olimpo al igual que su copia, ambos viendo con lujuria a la diosa. Deida. Ente esa es la niña que jugaba con Naruto y los otros no. Le pregunto la deidad al vacío oscuro que le respondió. Bingo. Esa es Alexandra, tu hija más poderosa y cerca de ti. La creaste a base de tu sangre y poder. La deidad se quedó callada ante esa revelación, mientras su mente viajaba a lugares prohibidos. Todos vieron como, ya la balanza se estaba yendo del lado de las diosas, pero esta vez todos pensaron que las diosas ganarían por un simple hecho, la traición de Meliodas y que se llevó consigo a dos mandamientos antes de huir. Celdris. No cambias no. Traidor, le dijo el demonio a Meliodas que tenía sus ojos tapando su cabello, ya que al parecer volvió a caer por Elizabeth. Escanor. Capitán. Dijo con una mirada un tanto triste por su capitán, ya que debía ser duro abandonar su familia, aunque esta fuera mala, por amor. El rey demonio bufó y vio a la diosa que intentaba consolar a su hijo que tenía la cabeza baja. Kiba. Traicionó a su hermano. Sagi. Sí, la familia no se abandona, ni por una vagina, dijo serio el peón Citri fuertemente para que le escuchara a Meliodas, ya que él le cogió un poco de odio a las diosas por lo que le hicieron a Sora, hasta él vio que eso era pasarse. Él tenía una pequeña hermana y pensaba en que le sucedería, si las facciones no hubieran hecho el tratado de paz. Issei. Te entiendo, aunque sea hijo único eso no se hace, negó el castaño. Vegeta. HMNP, insecto traidor, bufo. Krilin. Si sabes que si ganan los demonios matarán a todos los humanos. Le pregunto serio al Saiyajin que bufó antes de cerrar los ojos. Goku veía todo en silencio. Los emisarios de Firey Kyle y los demás gremios no sabían cómo tomar esa traición. Puede que los demonios sean los malos, pero eran familia. Meliodas escuchaba a todos en la sala hablar de su traición y no sabía qué hacer, ya que la verdad su traición en la pantalla fue la misma que él hizo por su amada donde murieron muchos de los suyos. Los mandamientos veían serio a la pantalla pensando en qué haría Naruto. Algunos se rieron al ver el escándalo de la traición de Meliodas en el reino demonio las diosas y más la deidad al ver, al avatar del rey demonio echar espuma por la boca y al maestro de Meliodas desprochar blasfemias a la diosa que corrompió a su joven amo. Satisfactorio, pensó la deidad. Naruto. Tonto hermano, el demonio negó, ya que Meliodas cometió tres errores fatales. Primero, enamorarse de una diosa. Segundo, darle la espalda al clan. Tercero, no cumplir su promesa de no traicionar a Naruto. Rey demonio. Naruto eres el nuevo líder de los diez mandamientos, ve y libera a los demonios capturados y consigue los mandamientos del traidor y otros ocupantes de estos, y también a esta maga que es una prodigía entre los mismos magos, dijo mostrándole mediante un círculo la imagen de una niña. Naruto solamente asintió. Diane. ¿Eh Merlin? Escanor. ¿Merlin niña? King. Si se parece a Merlin. Merlin, veía todo seria, ella se acordaba de que en esos tiempos, fue visitada por Meliodas y Zeldris para que se les uniera pero fue antes de la traición de Meliodas, y pensó que los tiempos son diferentes. ¿Qué qué, Sharingan? ¿Qué carajos? Los remitentes de las naciones elementales vieron al demonio con unos ojos Sharingan los cuales shockearon a todos, pero los Uchías simplemente levantaron su pecho en orgullo por lo que veían. ¿Eso qué es? ¿Tiene problema en los ojos? No creo. ¿Que su poder evolucionó, no lo han visto a lo largo de la historia? Él simplemente se adapta a todo y no parece tener un límite, algo aterrador, todo debe tener un límite, pero creo que él lo rompió y liberó nuevas habilidades. Muy perspicaz a Juca, ahora se volvió más peligroso que antes. Todos vieron curiosos esos ojos, mientras Asuke tenía la boca abierta del shock, ya que esos eran sus ojos, misma forma. Escanor, gruñó al ver lo siguiente. En la pantalla todos vieron Meliodas y Elizabeth intentando convencer a Merlin de unirse al equipo que ellos crearon donde la pequeña maga se veía indecisa, ya que no quería tener problemas con las otras rachas, y vieron como el demonio y la diosa se fueron dejando a la maga a pensarlo. Ah, ufff que susto. Había gritado uno de los caballeros sacros al ver a Naruto aparecer de la nada de detrás de un árbol, viendo en dirección a Meliodas y Elizabeth que partieron del lugar. A varios les dio un escalofrío al ver al rubio aparecer de la nada detrás de un árbol, después de ese pequeño susto vieron al rubio charlar con la maga y convencerla de que le le sirva por un gran trato que al parecer la maga aceptó. Cusac. Ese trato se vería como traición pero bueno, al menos es para él y beneficia al clan demonio, comentó tranquilo el demonio escuchando acerca del engaño a la deidad y al rey demonio, quienes bufaron al haber caído en eso ya. El rey y demonio vio interesado la palabra trampa para una diosa si escuchó bien. Todos vieron como Naruto llegó a una aldea de demonios, los cuales el mando a otro lado, antes de que copias de estos aparecieran y luego lo vieron sentarse en una roca y la noche llegó. Un aro de luz apareció un poco alejado de dicha aldea y se dejó ver a un hombre en el lugar. Darieri. Ludo fiel, murmuró la mandamiento con odio al ver al causante de la muerte de su hermana. Tarmiel. Vaya que eres famoso hermano. Sariel. Con que tú serás quien le dará una paliza a. Las diosas abrieron los ojos en sorpresa ante lo que veían y ni qué decir del mismo ludocuel, que se veía ser humillado de una forma tan fácil por un demonio, y hasta el mismo rogaba por que no lo mataran. Los mandamientos vieron eso con grandes sonrisas crueles al ver al arcángel ser humillado. Meláscula. Tsk, llegó su salve, ¿qué? La demonio no pudo terminar de hablar por lo que veía, ella vio como llegaron Sariel y Darmael a ayudar al udociel y pensó que hasta aquí llegaría Naruto, pero no, los está humillando a los tres para gran shock de los demonios de NNT y rey demonio solo puede negar decepcionado de no tener a ese Naruto con el y en esos tiempos, todos vieron como Meliodas llegó al lugar en apoyo a los arcángeles. Naruto. Meliodas no sé qué tan tonto puedes llegar a ser, pero gracias por darme a una nueva chica para mí, dijo sonriendo con maldad. Meliodas. ¿De qué hablas hermano? Le pregunto serio y curioso. Naruto. Se acabó el tiempo. Dijo y desapareció del lugar. Van. No me gustaron sus palabras. Kim. Niami, algo trama ese demonio. Meliodas sintió un gran malestar y incomodidad, al escuchar las últimas palabras de ese Naruto sin saber por qué. Elizabeth veía preocupada a Meliodas, ya que ese pasado era fuerte para él por su traición. Todos vieron al rubio aparecer en un castillo y comenzar a caminar dentro de este, hasta llegar a una puerta y entrar viendo a la pequeña maga Merlin. Merlin. Arthur. Esa no es Merlin, ella no se uniría al mal, salió en su defensa el pequeño rey de camelot. Escanor. Esta pequeña larva tiene razón y Escanor-sama igual cree que esa es una impostora de Lady Merlin, dijo serio el pecado. Gouter. Esa no es. Elizabeth. Un grito y una gigantesca presión mágica se dejó sentir por todo el lugar. Tobe continúe. Capítulo 4. En la brecha algunos estaban incómodos y otros serios por las cantidades masivas de poder mágico que se estaba filtrando por todo el lugar, siendo esto causado por un pequeño rubio a ojos de algunos. Los que eran demonios estaban sorprendidos por el poder demoníaco tan oscuro y grande que desprendía el rubio que tenía su mirada puesta en la pantalla, viendo a la contraparte de su amada en una cama y al tal Naruto no muy lejos de ella. Tsk. Meliodas chesquió la lengua en odio al ver a su amada tan indefensa en la pantalla. Elizabeth y los pecados intentaban calmarle, pero no sabían cómo, ya que Meliodas parecía no escucharle y el poder que desprendía los alejaba de él, que veía la pantalla fijamente, mientras el rey demonio reía internamente por lo que sucedería a continuación, él no era idiota además de que era un demonio y ya suponía que era lo que Naruto le haría a esa diosa. Elizabeth se veía con algo de horror a ella misma en la pantalla y más cuando Naruto mandó a Merlin afuera la cual acató la orden del rubio. Shiro. Desagradable. Gilgamesh. Ah al parecer el niño rubio está enojado, veamos a ver qué hace ese mestizo, dijo el rey de los héroes viendo en la pantalla a Naruto como despertaba a la diosa si no se equivocaba era así como se les llamaba a esos seres con alas blancas. Elizabeth. Are. ¿Dónde estoy? Se preguntó la diosa un poco mareada. Naruto. Veo, ya despertaste diosa, dijo el demonio sobresaltado a Elizabeth que volteó a su espalda, viendo a un rubio parecido a Meliodas pero más alto y de ojos verdes sin brillo. Maldito. Meliodas siseo con odio puro, viendo como Naruto tomaba a su amada que no paraba de gemir en la pantalla para dolor del demonio, que sentía como sus siete corazones eran apuñalados por espadas al escuchar los gemidos de Elizabeth. Los mandamientos veían con sonrisas crueles el sufrimiento del traidor y ni que decir del rey demonio que estaba más que encantado con Naruto. Las reacciones de los demás eran variadas al ver lo hecho por el rubio, algunos no lo aprobaban y a otros les daba igual, mientras que las mujeres al ver el paquete y cuerpo del rubio desnudo no pudieron evitar sonrojarse al verlo. Agoromo. Cayo al lado oscuro, es una pena, un alma tan noble, pensaba el sabio de los seis caminos con pena, viendo la violación de la chica por parte de Naruto y vio de reojo a la reencarnación de uno de sus hijos siendo este Naruto Uzumaki lo vio con algo de cautela y decidido a llevarlo por el camino del bien, con el trazándole algunos caminos. Naruto Uzumaki no sabía cómo sentirse al verse a sí mismo prácticamente violando a una chica, su mente estaba confundida por primera vez y recuerdos de su infancia le comenzaron a aparecer en su mente, mientras veía a su contraparte malvada y más col, sin nadie saberlo, el chico de la profecía estaba siendo influenciado visualmente por alguien, que sería el causante de grandes genocidios universales. Merlin. Lo siento Neesan, dijo mientras leía un libro y escuchaba los gemidos de su hermana figurativa. Meliodas volteó a ver a Merlin solo para verla dentro de un cubo, viendo la pantalla con una mirada indescifrable. A Naruto Sama, dijo la diosa con una sonrisa boba y una mirada llena de lujuria. Naruto. ¿A quién le perteneces? Le preguntó el demonio a la diosa. Elizabeth. A usted Naruto Sama, ya no me importa nada solo servirle, dijo la diosa sumisamente. Naruto. Ya veo, eso me gusta, pensé me tocaría torturarte pero hice un buen trabajo, bueno me contaras que planea y en específico sobre cierta diosa, le dijo el demonio a la diosa. Elizabeth. Moho, Naruto Sama y yo que quería más, dijo la diosa con un puchero. Es una pervertida. Issei no pudo evitar gritar al ver a la diosa querer más, él pensó estaría mal por ser violada o algo por el estilo pero no. Sona. Totalmente, tal vez se llevaría bien con, la citri no terminó y volteó la mirada al ver una mirada de oscura de Meliodas ver en su dirección. Celdris. ¿Te gustó traidor? Nos traicionaste por una diosa y mira, se fue y entregó a los brazos de otro y lo mejor estaba totalmente pura, le gruñó Celdris a su hermano traidor intentando borrarle de su mente a su amada gelda siendo desoflorada por el rubio bastardo. Meláscula. Hmnp, quisiera conocer a Naruto-kun, y no sabía que una diosa podía gemir de esa manera. Cucu-cun, se burlaba al mandamiento. Los demás mandamientos le tiraron pullas al traidor, mientras Elizabeth se tapaba la cara con sus manos, avergonzada de verse en el acto con alguien que no era Meliodas y más ella disfrutándolo, una violación la diosa no sabía qué pensar. Oh. El rey y demonio murmuró interesado, viendo a Naruto salir del castillo del rey vampiro y ver a los cuatro arcángeles y a la diosa superior a estos. Sariel. Hmnp, esa, Mael. Dijo el arcángel sorprendido de ver la versión mujer de su hermano, siendo que ella misma se nombró como Maela. Mael estaba sorprendido, viéndose versión mujer y Scanor viendo eso con algo de interés por el poder de la rubia, que era igual al suyo, su cine. La deidad estaba levemente sorprendida por todo, viendo esos acontecimientos con interés. Todos, vieron como Naruto humillaba a los más fuertes del clan de la diosa nuevamente. Sasuke, Itachi. Amaterasu. Exclamaron los Uchias sorprendidos por ver como las llamas oscuras, abrumaron a la portadora del sol que no podía sobrellevar las llamas de la Amaterasu. Tobirama. Meiton. ¿Dónde he escuchado ese nombre? Y típico de los Uchias siempre causando problemas en todas partes, dijo serio el Senju, viendo las grandes sonrisas de los Uchias al ver al rubio demostrando su premacía con el Sharingan firma de ellos, aunque lo único que no les gustaba era que no portara el apellido Uchia aunque ahí no portaba ningún apellido, así que se preguntaron de dónde venía el Lucifer. Boku. Ah, se hizo muy fuerte, quisiera luchar contra él, ¿no te gustaría Vegeta? Le preguntó a su amigo que veía a Naruto con seriedad y aunque no lo quisiera admitir, ver al rubio demostrando su premacía despertó su espíritu de lucha, queriendo probarse contra el rubio. Piccolo. Es fuerte y inteligente, coloca el campo a su favor aunque sea un VS4, dijo serio viendo a Lucifer. Lucifer. Digno de portar mi nombre con él hubiéramos ganado la guerra contra las otras facciones. Leviathan. ¿Digno de portar tu nombre? Ah, ¿no serás tú digno de portar su apellido como tu nombre? Míralo, eso es un verdadero demonio, a lo quisiera tener entre mis brazos y que me diera descendencia fuerte, comentaba la demonio siendo vista por su hija, la cual también veía con interés a Naruto siendo esta caterea Leviathan. Zeus. El chiquillo es fuerte, dijo el dios verdadero con tranquilidad. Hermes. Y va evolucionando. Poseidón. HMP, al parecer si hay un ser perfecto entre demonios, dijo el Zeus de los mares viendo a Naruto con cautela y con ganas de probarse contra él. Jin. HMP, un monstruo totalmente y sigue en crecimiento. Basara. ¿Padre crees le pueda dar lucha? Le preguntó curioso a su padre quitando su vista de la pantalla. Jin negó. Jin. ¿Morirías con solo estar ante él, por si no lo ves, él nunca suelta su aura, solo su poder y eso incomoda a los más fuertes como lo son esas diosas, ahora que tal su aura, que sería toda su sed de sangre y maldad combinada, no lo soportarías y intentarías suicidarte antes de seguirla sintiendo, y en la guerra con cada muerte tu sed de sangre aumenta y llevas la cuenta de cuántos ha matado ese rubio? Le preguntó curioso y Basara negó, mientras un escalofríos le subía por la espalda. Jin. Ves y aunque no lo parezca el chiquillo que está allá enojado, igual soltó su aterrador poder pero no aura, lo hace y puede matar a sus amigos, ya que esos mandamientos igual tienen auras y auras soportan auras, le dijo Jin a su hijo que asintió, Jin sabía que Basara no había matado a nadie directamente y por eso sabía que entre esos monstruos su hijo no duraría nada. Archer. Interesante. Shiro. Ese Naruto es un. Saber. Monstruo. Los héroes apretaban inconscientemente sus armas al igual que los Cervant, al ver lo fuerte y intimidante que era Naruto. Elizabeth. Meliodas fue muy bonito lo que tuvimos, pero ahora yo le pertenezco a Naruto-sama y es con la persona con la que quiero estar. Azazel. Uf eso dolió. Sagi. Traicionó a su raza por una mujer que a la final se fue con su hermano. Raizer. Vaya. Ah lo quiero como mi heredero. Habían gritado Lucifer y el rey demonio a la vez, prácticamente Naruto era pura maldad y entre males se entienden. Elizabeth. Naruto-sama me mostró un nuevo mundo a su lado y es cual quiero seguir, ya no me importa la ni hacer la paz con las rachas, por mi se pueden morir si Azaz y Naruto-sama lo quiere y no dejaré que nadie me separe de él, había dicho seriamente la diosa. Naruto. Hermano, no se como no disfrutaste a semejante diosa, en la cama es buena, dijo el demonio con malicia. Meliodas. ¿Qué has dicho? Naruto. Que Elizabeth es muy buena en la cama, le dijo deletriando de las palabras a Meliodas que se perdió. Naruto. Bueno hasta la próxima, dijo y desapareció con las mujeres. Naruto. Kao kao. Vaya grito, vino del alma, dijo el héroe. Heracles. Un gran bastardo ese Naruto, dijo serio. Jeanne. Miren. Todos, vieron los tratos y instrucciones inteligentes del demonio y además vieron como la pequeña maga engañó al rey demonio y a la deidad suprema y huyó dejando que su rey no sea quemado. Merlin, volteó la mirada al recordar que eso si pasó en su pasado. Todos siguieron viendo hasta que vieron a la pequeña maga aparecerse ante Naruto, algo que no le gustó a Escanor. Merlin. Hola Naruto-kun. Naruto la vio con curiosidad. Merlin. Cambio de look, para que no me reconozca, ahora soy muy buscada, le dijo la maga a Naruto. Naruto. Ve hoy porque no estás asustada. Ahora eres la más buscada de todos tanto por demonios, como por diosas, le dijo el demonio con curiosidad a la maga por lo fresca que estaba. Merlin. Sencillo, tú me protegerás, eres el más fuerte y además soy tuya ¿no? Le dijo la maga con una sonrisa al demonio. Ahora las miradas estaban puesta en la maga dentro del cubo, que tenía la boca abierta en shock al verse a sí misma ofreciéndosele a Naruto. La mirada de Escanor se oscureció al ver como su Merlin era desflorada por ese rubio amarica. ¿Qué, ese rubio le da a todo? Nachu callate. Bo-om. Aye. Issei. Paso de niña a esa, dijo riendo pervertidamente. Sirchez. Está desquiciado, ¿era una niña no? Dijo el mao. Ajuka. Sí, parece que Naruto se ancarece de sentido común y no tiene moral, dijo serio el demonio. Las mujeres solo veían como el rubio tomaba a la maga, por varias horas y de todas las formas. Cucucu veo algunas les gusta lo que ven. Se burló el ente de las mujeres sonrojada que no quitaban los ojos de la pantalla. Todos vieron que después de eso, el rubio apareció en un lugar tenebroso que solo pocos reconocieron. Naruto. Seré directo padre, crearé una guerra contra las diosas, le dijo serio Naruto al rey demonio. Rey demonio. ¿Ya no estamos en una guerra contra las diosas? ¿Y las demás rachas? Le comentó a su hijo. Naruto. Sí pero esta vez iremos directamente contra ellas con mi ejército, le dijo el demonio serio a su padre. Rey demonio. ¿Tu ejército? Le preguntó apareciendo frente a su hijo. Naruto. Sí mi ejército, le dijo serio a su padre encarándolo. Los mandamientos vieron eso con interés al igual que los pecados. ¿Se le revé, qué? Ludociel no terminó de decir, lo que iba a comentar al ver como el rubio le quitaba el brazo al rey demonio y este lo nombraba su sucesor y más, al ver que aceptó a Elizabeth entre ellos y patrocinó a Naruto matando al espía que le reveló que Naruto tenía a una diosa con él. El rey demonio, vio con una sonrisa a su contraparte, prácticamente tenía la lealtad de su hijo con él y compartían un lazo estrecho, aunque no hubiera ningún estúpido sentimiento ambos se entendían. Odin. Le cortó un brazo a su padre y este le dio su reino prácticamente a él. Dijo sorprendido. Thor. No entiendo que ambos piensan, ambos son malos, pero parecieran entenderse entre ellos, Naruto no lo ha traición. Shiba. No lo hará, Naruto ama la guerra y la muerte y el rey demonio igual y por eso se la da en la palma de su mano, se gana la confianza de su hijo, si es que la hay, comentó el dios serio. Todos vieron como los líderes de los gigantes y hadas se unieron a Naruto por, ya no tener prácticamente nada al haber seguido a Meliodas y su plática fue un golpe para el demonio, ya que fue verdad, por su amor condenó a las cinco razas. Azazel. Guerra. Sirchez. Y muy grande. Opis. Lo quiero. El rey y demonio y la deidad se vieron con superioridad y vieron la pantalla para ver quién ganaría. Varios tragaron por la magnitud de los ejércitos. Los héroes y espíritus pasaron de miradas serenas a serias. Comienza el Ragnarok. Tobe continúe. Capítulo 5. Todos en la brecha, veían serios la que sería la guerra más grande antes vista por todos, ya prácticamente era todo el mundo, que era dominado por cinco grandes clanes donde estaban, el clan de las diosas, los gigantes, el clan de las hadas, y el humano contra el clan de los demonios, era un un vs4. Sirchez. Creo que Naruto-san tomó una mala decisión, ya que aunque los demonios sean fuertes, enfrentarse a cuatro clanes a la vez. Es un exterminio total, dijo serio el Mao, siendo secundado por sus compañeros Mao. Vale. ¿Pero que él no iba a exterminar al clan de los gigantes? Es obvio que tiene a un traidor en sus filas, comentó el albino habiendo notado ese detalle, ya el rubio no mandó carta de guerra, ni nada, solo fue por un clan y de repente aparecieron los demás clanes faltantes. Los demás asistieron y siguieron viendo todo en silencio, aunque algunos ya pensaban que el clan de los demonios perderían, aún sin importar la magnitud de su ejército. Los cinco grandes clanes y sus reyes que estaban en lugar, veían eso con recelo, bueno tres líderes, ya que eso no había pasado, sino que fue de una manera diferente, aunque ahora se les veía algo mosqueados al ver a la basura de Meliodas para ellos, prácticamente los llevó a la guerra por una vagina, donde murieron muchos por una paz que no sucedió y fueron sellados. El rey y demonio veía eso con seriedad e interés al igual que sus demonios en el lugar. Los mandamientos estaban interesados por ese suceso, ya que vieron que Naruto no retrocedió a la llegada de los otros clanes al campo, era como una gran alianza contra el clan de los demonios y aunque no lo demostrarán les gustó ver lo peligrosos que eran, ya que unirse cuatro clanes contra ellos, era éxtasis y más porque no retrocedieron y la verdad era, que si hubieran sido ellos, ya se hubiesen retirado del campo de batalla. Zeldris asintió ante la tenacidad de Naruto era digno de un demonio, aunque un tanto estúpido, ya que una lucha de frente de él contra cuatro clanes y con los pocos demonios que llevó era un suicidio, pero esperaba ver de que estaba hecho el demonio, aunque por momentos veía a la demonio de nombre Riz y no sabía por qué le daba escalofríos el verla, ya que su parecido era tanto, que su mente se negaba a aceptar un pensamiento que comenzaba a aflorar. Rizebin. Eaa interesante, comentaba el demonio feliz al ver al gran ejército demonio no retroceder contra las otras rachas, sus compañeros mahou veían eso serios y interesados en Naruto, ya que eso era lo que ellos querían, una guerra de facciones donde los demonios quedarán en el puesto uno del mundo, como dioses de todos. Gilgamesh. Comenzó. Alexandra. Naruto, no tenemos que hacer esto, tú y yo podemos cambiar a nuestros clanes, le dijo la diosa con una sonrisa tranquila y sincera dirigida a su amigo de la infancia. Naruto la observó con tranquilidad. Naruto. No me importa, yo siempre veré por mi clan y la verdad, si quiero matar diosas tal vez, por la promesa que me hice, por eso no puedo hacer la paz de la que tanto hablas, dijo el demonio siendo visto por los mandamientos y algunos demonios, que escuchaban a su líder hablar con la líder de las diosas. Alexandra. Podemos cambiar eso, tenemos el poder, no hay que luchar, insistió la diosa. Agoromo, vio con una mirada amable a la diosa, que intentaba sacar a su amigo de la oscuridad. Agoromo. Vamos chico acepta, es por tu bien, pensaba el sabio. Gabriel. Eso ayuda a tu amigo. Exclamaba feliz la serafín viendo como nueva modelo a seguir a Alexandra, por su bondad y ganas de ayudar a todos aún si eran demonios. Elohim, veía eso con una mirada satisfecha esperaba y la diosa pudiera tocar el corazón dañado de Naruto. Naruto veía a su contraparte con una mirada indescifrable, siendo esto notado por Kakashi, que veía con una mirada calculadora a su estudiante, ya que la contraparte de su estudiante era una mala influencia por haberse dejado llevar por el odio al perder a su amor de niño, donde Kakashi pensó que era una estupidez, ya que él perdió a su querida amiga Rin y no se dejó llevar por el camino del odio y la oscuridad. Para Kakashi, Naruto Lucifer era un crío mimado e idiota, por todo lo que estaba haciendo, esperaba recapacitar a. Los uchias veían eso con mucho interés, ya que suponían lo que sucedería. Naruto. No. Mucha habla, dijo creando una esfera de poder y lanzándola contra la diosa. Rey demonio. Al fin un hijo que no salió traidor y basura, gruño feliz, el rey demonio al ver que Naruto no se doblegó a su amiga de la infancia. Meliodas veía la pantalla con seriedad, viendo fijamente a Naruto. Meliodas. Así que al no le importó el amor y aún así obtuvo el de Elizabeth, pensaba el demonio notando a Elizabeth en el cubo junto a Merlin, viendo la pantalla donde se mostraba la vida de Naruto Lucifer. Los seres puros y bondadosos como lo son los ángeles, Elohim, Agoromo y entre otros no podían creer lo cruel y desalmado que era Naruto, que no dudo en atacar a su amiga de la infancia y comenzar una guerra. Sasuke. Esos son mis ojos, pero ¿cómo? Se preguntaba en voz alta por el patrón en común que tenía con el Lucifer. Todos vieron sorprendidos como frente a Naruto apareció alguien en un destello de luz, donde Ludofiel se veía atacando al demonio, antes de ser mandado hacia atrás por el demonio que pareció no intentarlo y después apareció una demonio frente a él. Los mandamientos veía eso con sonrisas malignas y más por las palabras de Naruto. Naruto. Todos ataquen, cero vivos. Ordeno el demonio. Goku y Vegeta tuvieron un escalofrío al escuchar esas palabras tan familiares para ellos, donde vieron de reojo a uno de sus enemigos revividos que veían la pantalla sin despegar los ojos de ésta. Todos siguieron viendo la pantalla como la lucha o masacre aumentaba a cada segundo, los demonios no podían estar más sorprendidos por lo que veían y más los de DXD que pensaban que esa guerra era absurda, estaban deformando el lugar y manchándolo de rojo, los demonios luchaban juntos algo sorprendente a los ojos de Lucifer que los veía apoyarse contra el enemigo siendo comandados por la mujer llamada Kanae la esposa de Naruto. Azazel. Eso, es. Mishael. Despegó los ojos con lástima al ver como grandes pilas de cuerpo comenzaban a llenar el campo, solo por la sed de sangre de un demonio desalmado. Van. Capitán, le llamo el pecado al verlo aparecer en el campo frente a la mujer de Naruto. Mira que tenemos aquí. Kanae. Meliodas. Dijo Sería. Meliodas. El mismo te mataré, dijo con odio en su voz el demonio. Fraudin. No pasarás, apareció un demonio frente a Meliodas con mirada Sería. Fraudin, se vio en la pantalla con los ojos abiertos. Meláscula que le vio comentó. Meláscula. No sabía que eras tan valiente Kukuku, se burló la mandamiento. Monspied. No lo creo, lo hace por obligación o lealtad. Quién sabe, todos ellos morirían por Naruto y sus mujeres, se nota en sus ojos, comentó el mandamiento tocándose el bigote y viéndose luchar con fiereza en el campo. Todos vieron como Meliodas fácilmente en su modo asalto humilló a Fraudin y le arrancó el brazo a este y cuando le iba a terminar fue mandado a volar por un ataque de luz de su misma amada. Elizabeth al ver a su contraparte hacerle eso a Meliodas, no sabía cómo reaccionar o sentirse y solamente podía ver la pantalla en silencio, al igual que Meliodas. Meliodas al ver quien le atacó bajo la mirada con su cabello cubriéndole los ojos antes de comenzar a hablar. Meliodas. No te preocupes Elizabeth, mataré a Naruto por lo que te hizo y volverás a mí, sé que ese maldito te hizo algo para colocarte en mi contra, le dijo serio el demonio a su amada. Elizabeth, veía sería a Meliodas sin ninguna pizca de amor, ni nada, ya que Naruto se había encargado de que ella solo viviera por él, y como no, si él la hacía sentir cosas nuevas que ella nunca antes había sentido algo que a ella le gustó. Elizabeth. ¿Qué recuperarás? Si yo soy de Naruto-sama, le respondió la diosa al demonio. Sagi, Issei, Azazel, Raiser, Odin. Uf, eso debió de doler, dijeron al unísono, viendo en dirección al grupo de Meliodas, donde éste veía en la pantalla a su contraparte. Gilgamesh. Kaa y mucho. ¿Qué mujer? Se reía de lo divertido el rey de los héroes, ya que esto se estaba poniendo muy interesante. La mayoría de los hombres apartaron la mirada de la pantalla por un momento, ya que escuchar eso de tu amada, por quien traicionaste a tu familia era, devastador. Natsu, que no entendía mucho de todo esto vio a las mujeres de su grupo y varios gremios tocarse el pecho y hacer muecas de dolor fantasma. Gilgamesh. Mujer tenaz. Murmuró el mago. Algunos vieron con pena al Meliodas de la pantalla que estaba desesperado por noquear a su amada y llevársela del lugar. Todos después vieron a Naruto luchar contra Maela y los arcángeles donde Mael se sintió apenado al ver su versión mujer, que parecía ser muy poderosa, después de eso siguieron viendo la lucha hasta que apareció el traidor en el campo, atacando a traición a Naruto. Algunos demonios lo reconocieron como demonios de clase alta, que trabajaban en el castillo del rey demonio y aspiraban a ser mandamientos, todos vieron que después del ataque contra Naruto este se protegió con un ser morado. Naruto. Veo con que tú fuiste quien nos vendió ¿no? Le preguntó al demonio que temblaba como gelatina ante él. Naruto. Hablar. Ordeno, ya Naruto enojado. Bellion. Si, yo pase información de este ataque, dijo el demonio, ya resignado. Naruto le dio una sonrisa sincera al demonio que le dio con esperanza. Naruto. No te preocupes, le dijo con tranquilidad al demonio, que le vio sorprendido. Bellion. Naruto-sama, yo. La mayoría en el lugar, hicieron una mueca al ver lo sucedido al traidor, ellos pensaron que Naruto le iba a perdonar pero no, fue peor. El rey y demonio no podía estar más orgulloso de ver a ese Naruto, era el hijo de sus sueños si durmiera, era el heredero y demonio que deseaba tener bajo su mando era perfecto. Los superhéroes simplemente no podían entender como Naruto poseía tanta maldad y crueldad en él, era un psicópata poderoso y desalmado. Este aso lo veía con un gran sonrojo lo hecho por Naruto al traidor. Todos vieron a Naruto seguir luchando en el campo, Naruto era simplemente un shock para la mayoría en la brecha, que tan cruel y desalmado puede ser un demonio, lo vieron sacar del juego a Maela y hacer que Alexandra protegiera a esta, en medio de la guerra por estar débil, antes de que Meliodas apareciera nuevamente en el campo. Muchos anticiparon la mejor pelea entre hermanos, pero solo pudieron sentir lástima por las palabras de Meliodas antes de la lucha. Meliodas. Por tu culpa Elizabeth, está diferente, después de tu muerte la recuperaré, dijo serio el demonio liberando su poder. Naruto soltó un suspiro y le dio media sonrisa a su hermano. Naruto. No recuperarás nada, ella ya no puede vivir sin mí, ah, 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 tantas veces la hice en mí a que borre cada rastro del amor que alguna vez te tuvo, hubieras visto lo sexy que es a la hora de hacer el amor, ese cuerpo sudoroso, esos gemidos que solo suelta por mí, como el también Naruto sama deme más, dijo Naruto imitando la voz de Elizabeth en esa parte para terminar con una sonrisa burlona viendo a su hermano. Issei. Ese Naruto es un bastardo, dijo serio el demonio y nadie opino nada, ya que vieron lo cínico que podía ser Naruto a la hora de hablar, aunque fuera verdad. Azazel, simplemente deseaba nunca encontrarse con ese tal Naruto Lucifer nunca en su vida, pensamientos compartido por varios hombres en el lugar. Elizabeth no podía ver a Meliodas por más que quisiera después de escuchar lo dicho por el Naruto en la pantalla, y aunque no fuera ella, se sentía algo culpable. Por lo que Meliodas sacrificó por ella y ella simplemente se fue con su hermano. Meliodas solo deseaba tener a ese Naruto frente a él y arrancarle el corazón. Todos vieron Naruto humillar a su hermano donde este a la final le pidió perdón donde al parecer a Naruto no le importó y lo iba a matar, donde el maestro de Meliodas lo salvó, antes de que Naruto lo pudiera matar y vieron como los refuerzos de los cuatro clanes comenzaron a llegar, y los arcángeles se volvían a levantar, los demonios y mandamientos pensaron que Naruto se retiraría, ya que demostró su supremacía al mantenerse con las cuatro razas pero no, él no dio la espalda y siguió de frente contra los refuerzos y todo, antes de que las cosas, le comenzaran a fallar y ya harto lanzó un poderoso ataque que se llevó, hada, diosas, humanos y demonios demostrando lo cruel que podía ser contra su misma raza, todos vieron como prácticamente extinguió al clan de los gigantes aún con alianza y todo. Alexandra. ¿Por qué lo hiciste? ¿Ahí habían demonios? le preguntó enojada la diosa a Naruto por lo que hizo. Naruto. Si se demoran matando a unas simples basuras, no me servían, le respondió fríamente el demonio a la diosa. ¿Los demonios de DXD no podían creer tan nivel de crueldad de Naruto con los suyos solo por demorarse? No tiene sentido. Lucifer ahora si se sorprendió por eso, este Naruto, lo hacía sentirse como si él fuera nada. Los demonios de NNT estaban más que felices con la crueldad de su líder, no les importaba lo mataran al menos el vengaba las muertes de sus familias contra los clanes bastardos y el traidor Meliodas, donde fue un éxtasis para ellos ver a Meliodas rogar por piedad ante su hermano. La deidad solo vio todo con un pequeño shock antes de notar algo en la pantalla en el mismo Naruto. Deidad. Interesante demonio, en su corazón hay bondad, pero es opacada por su oscuridad, pensó la diosa al verlo interactuar con sus mujeres, sin saber que eso mismo pensó su contraparte. Todos vieron a Naruto, ya molesto matando a todo lo que se le colocaba frente a él y de repente paró antes de invocar un samurái morado para sorpresa y felicidad de cierto clan. ¿Eh? ¿Qué le pasó? ¿Un sello de su presión? Todos vieron como el samurái desapareció y el rubio cayó de rodillas al igual que todos en el campo, escucharon a Alexandra comentar acerca de un sello algo que enojo a Naruto, que nada podía hacer antes de cargar tres ataque aún en su estado y señalar a la diosa antes de mover la mano y lanzar los ataques en dirección a ciertos clanes, donde los líderes de estos vieron en shock como el rubio prácticamente extinguió a su raza con su último recurso. Naruto. ¿Eh? ¿Ya no queda nada? Dijo antes de caer inconsciente. Todos vieron eso con diferentes expresiones no pudiendo creer lo desalmado y oscuro que era ese Naruto que cada vez lo sorprendía más, prácticamente en vez de mandar al infierno a la diosa que lo estaba sellando, prefirió extinguir a las demás razas y matar a millones de personas. Zeus. Interesante chico, ¿es su fin? Se preguntó el padre verdadero del Olimpo. Poseidón. No lo creo, él es un ser perfecto, dijo viendo de reojo al chico que se parecía al Naruto de la pantalla. Basara. Eso, fue wow, dijo el héroe al ver lo que hizo Naruto antes de su sellado. Jin. Un loco, psicópata, genocida, se necesitarían a todos los psicólogos del mundo y que no sean mujeres para arreglarlo, porque parece que es bueno para corromperlas, murmuró el héroe a su hijo. Los chicos que estaban en la mitad de la batalla por el santo Crial, antes de ser invocados en este lugar simplemente no podían creer lo que veían era de locos, la vida de ese tal Naruto. Los remitentes de las naciones elementales simplemente estaban serios y veían con cautela al Naruto de la hoja, que estaba en silencio y los compañeros de este estaban en shock al ver a la contraparte malvada de su amigo y ni que decir de los padres de este, donde Kusina y Mito tenía pequeñas fantasías con el Lucifer, por su crueldad que era algo que les despertaba su sangre Uzumaki que tenían dormida, ya que sus esposos eran pasivos siempre y en sus pensamientos inútiles. Los héroes solamente estaban serios y callados, viendo todo y Batman analizando y buscando las debilidades de Naruto Lucifer. Night Raid y los Geiger, solamente podían ver a la generales de At retorcerse al verlo hecho por Naruto. Tatsumi. Esta loca, pensó el castaño. Los dragones en el lugar, solamente veían con gran interés a Naruto y sorpresivamente sin que nadie, lo notara. Triexa estaba calmado viendo la pantalla. Opis. Será mío, y me dará mi silencio, pensaba la diosa, ya teniendo en mente buscar a ese Naruto para ella. Ah, les gustó. Y respondiendo sus dudas, esto aún no acaba de hecho viene lo más interesante y divertido cucucu. Habían escuchado todos a Lente, a la mayoría les dio escalofríos, y Orochimaru se sintió algo enojado al escuchar a Lente reírse como él se reía. Tobe continúe. Capítulo 6. Todos en la brecha, veían el pasar del tiempo y el castigo que el rey y demonio le puso a Meliodas, el de vivir siempre sabiendo que perdió a su amor y vagando por el mundo humano. Algunos sintieron lástima por él y otros no por lo bastardo que fue, pero todos vieron la gran destrucción que causó Naruto antes de su sellado, prácticamente casi extinguió el mundo mismo, eliminando dos razas del juego y dejando una con pocas personas siendo esta la humana. Galán. Ese Naruto, si que tiene pelotas a Aya, causar tan exterminio y dejar a los otros clanes al borde de la extinción. Comentaba el mandamiento con gracia y viendo que su contraparte siguió a un buen líder, que más podía pedir el que un líder sanguinario y con hambre de batalla. Grey Doar. Muy cierto, ni nuestra guerra contra las otras razas se comparó con la que hizo ese él, segundo el mandamiento el comentario de su compañero. Meláscula. Hmn, debo decir, que si él hubiera estado con nosotros, nuestra historia sería otra y no hubiéramos caído por el traidor, aunque igual lo quisiera conocer, comento sería la demonio, para terminar mordiéndose el labio, al recordar lo guapo que era Naruto con sus ojos verdes opacos o morados y más lo dominante que se mostraba, la hacía calentarse. Los demás mandamientos no comentaron y vieron como el tiempo siguió y como avanzaron los seres restantes de la anterior guerra, todos se sorprendieron al saber que el sello en el que estaban a ruto y las diosas podía ser roto, pero de una vez desestimaron creer que los sellados serían libres, ya que los que lo podían romper el sello, no se llevaban bien que se diga y eran némesis a muerte. Estos eran la deidad y el rey demonio que se vieron con seriedad y luego a la pantalla, vieron como no pudieron crear demonios verdaderos y tampoco diosas, solo seres débiles a su anterior gente, siendo estos demonios y ángeles y aún así volvieron a comenzar una guerra. Azazel. Eso ya es mucho odio, crear otros seres solo para volver a luchar. Comento serio el caído y la verdad no entendió a ese rey demonio y tampoco a la deidad. Cocaviel. Ah ojalá si ellos hubieran sido mis líderes, les sería muy leal, comento el caído amante a la guerra desde la distancia de los de XD, pero siendo escuchado por estos. Todos siguieron viendo la guerra entre demonios y ángeles antes de que apareciera un grupo de siete personas que se encargaba de proteger a la humanidad. King. Eso, somos nosotros, dijo sorprendido el pecado, viéndose a sí mismo. Gouter. Afirmativo somos nosotros, dijo el pecado, viendo a su otro yo. Van, se vio en silencio. Diane. ¿Eh? ¿Porque Merlin está ahí? No estaba bueno, ya. Saben. Dijo la pecado un tanto incómoda al nombrar a la maga de la pantalla, ya era la Merlin perdida y vio de reojo a su Merlin, dentro de un cubo junto a Elizabeth. Escanor, se sonrojo un poco al verla, dejando pasar lo que vio anteriormente que hizo su Merlin, pero estando seguro que su otro yo la ganaría, ya que ese demonio no estaba con ella. Los emisarios de DXD, se sorprendieron al ver sus inicios en ese mundo y sus creaciones, como la formación de las facciones. Tobio. Impresionante, dijo el portador se secretgear, sorprendido de ver el inicio de las facciones. Algunos demonios de clase alta y sus séquitos igual veían todos sorprendidos, viéndose de donde descendían y como eran más débiles que sus originales, algunos bufaron al ver eso pero admitieron que los demonios anteriores eran verdaderos monstruos. El rey y demonio vio sorprendido a sus dos nuevos hijos, al igual que la deidad que se vio creando a su nueva hija. Alexander. Sasa. Celestia. Opai. Ise. Rías, negó ante la actitud pervertida de su peón, le daba pena que todos vieron en su dirección a su peón con asco, por parte de las mujeres. Odín, disimuladamente grabó a Celestia y Sasa en su mente, ya que ambas mujeres eran sumamente hermosas. Azazel, vio sorprendido la creación de su facción y como cayeron era lo mismo que en su mundo. Queee barra queee. Meliodas y Zeldris, gritaron sorprendidos al ver a su padre aceptar la paz con las diosas a la final, siendo convencido por su nuevo hijo. Los mandamientos dejaron caer su mandíbula en estado de shock, al ver eso y ni qué decir de la deidad, ya que ella fue la que la propuso la paz. Agoromo. Al final pudieron cambiar y dejar sus diferencias atrás, había dicho el sabio con una sonrisa satisfecha al ver que la guerra que perduró por muchos años entre demonios y ángeles, llegó a su fin cuando los líderes de ambos clanes acentaron cabeza. Elohim, se sorprendió al ver cómo fue creado, pero sonrió con cariño al ver el hermoso mundo, que se mostraba cuando se logró la paz, como liberaron a las demás diosas para convivir con los ángeles dejando a la élite para la final con la que tratar. Saber. Digno rey, vio lo mejor por su gente. Comento la Cervantesería. Gilgamesh. Sí, fue lo único que dijo el rey de los héroes, viendo la pantalla con recelo, ya que pensó que todo había acabado, pero creería en las palabras del ente de que todo apenas iniciaba. Meliodas y Zeldris, vieron sorprendidos a su nuevo medio hermano de ese mundo como se casó y tuvo hermosas hijas, además de ser rey demonio. Lilith. Mío. Moca. El rey y demonio, se vio perdonando a su hijo traidor con sorpresa. Las facciones, se vieron creando una gran alianza con los ángeles y demonios. Odin. Veo que llegamos a la paz en ese mundo, eso es sorprendente aunque fue distinto, dijo el padre de Asgard. Thor. Sí, además de que allá hay muchos seres nuevos y fuertes, como los pecados y más ese tal Escanor, dijo el dios del rayo viendo de reojo en dirección a Escanor, ya que lo vio luchar en la pantalla con algunos demonios y ángeles demostrándose como el pináculo del poder. ¿Eh? Rojo vaca. Grearred, el dios es de dioses, el dios dragón más poderoso, se vio sorprendido en la pantalla a él, dirigiendo a su raza, que era la más fuerte de ese mundo. Varios en la sala, se vieron sorprendidos en la pantalla. Valeria y el menilde por ver al primer vampiro Alucard, en la pantalla. Grearred, por verse a sí mismo junto a otros dragones y a la misma Opis y Triexa. En el lugar. Kasaka por verse al lado de varios yokais desconocidos y Nekosous. Zeus, y los demás olímpicos, por ver que el dios del olimpo tenía otra hermana y era una belleza total. Zeus, admitió que era más bella que su esposa y la misma Afrodita. El verdadero dios Zeus, desde su lugar, ya pensaba en buscar a esa mujer para que fuera su esposa. Gilgamesh, se vio sorprendido al saber que él representaba a los humanos junto con Arturia y otros héroes. ¿Qué? ¿Tengo dos hermanas? Y bien calientes. Y se había gritado sorprendido, viéndose a él y a sus hermanas y que también pertenecían al séquito Gremori. Ikari. Y Sari. Shock tras shock estaban recibiendo la mayoría en el lugar. ¿Que Bali tiene una hermana? ¿Que tengo una hermana? Bali, vio sorprendido a su hermana. Tama. Todos sorprendidos se vieron en pantalla, y también escucharon lo que discutían acerca de la liberación de Naruto y Alexandra. Tsunade. ¿Por qué eso me da un mal presentimiento? Se preguntó la Senju. Asibama. No eres la única que lo tiene, algo me dice, que están cometiendo un gran error, ese Naruto está muy loco, no creo obtenga salvación, comentó serio el Senju. Ah, nunca espere escuchar esas palabras salir de tu boca Senju, se burló Madara, atrayendo la atención de Asibama. Asibama. Lo sé, y sé que piensas, pero tú te quedas corto ante el Madara, él ya está más que consumido en la oscuridad y es muy poderoso, tal vez más que un Bijuu, una amenaza a nivel mundial, le dijo con seriedad el Senju a Luchia que buzo. Tobirama. HMP, no hay que negarlo, además tú en algún momento mostraste bondad, pero él no, no me gusta, opinó el Senju aceptando que ese Naruto era mil veces peor que el mismo Madara y vio de rojo al Naruto perteneciente a Konoha, que veía la pantalla. Bondad cuando se intentó rendir y aceptar la paz con los Senju, solo para que Izuna se negara a aceptar eso y el igual. Tobirama. HMP, tengo que decirle a Tsunade que mantenga un ojo encima de él, pensó serio el Senju, ya que después de ver todo esto, estaba tomando a Luzumaki como más peligroso que los Uchias y aunque eso fuera estúpido, el Naruto Lucifer le dio una impresión abrumadora por todo lo que él hizo solo, además de tener bajo su mando a monstruos en poder y temiéndole. Todos, vieron como fueron al lugar donde fueron sellados Naruto y los demás para liberarlos y también pudieron notar la sonrisa de Merlin a la vista de todos. Sagi. Es una traidora ¿no? Estaba del lado de Naruto, comentó el peón Citri, viendo todo, mientras Issei no le quitaba el ojo a todas las tetas de todas esas mujeres que estaban a otro nivel en belleza, Celestia superaba a la Serafín Gabriel en todo, belleza, pechos, nalgas aunque no eran tan grandes como las de Gabriel, se veían firmes. Drake. Este idiota no puede pensar en nada más que tetas. Pensó algo enojado por su compañero, ya que no le dejaba ver, bien la grandeza de su raza en ese mundo, aunque igual también fue sellado, pero no le importó, ya que los dragones eran los más fuertes en ese mundo y algo le decía que sería liberado en el futuro. Sdiat, se vio sorprendida en la pantalla, siendo la prometida de un dios dragón, aunque no sabía que era eso en sí, era sorprendente, verse a sí misma y más siendo una dragona. Nagenda. Si fuera una dragona, no no, sería el fin y más por como es, pensó la líder de Nick Wright, viendo de reojo a la general. Los pecados se vieron en el campo y Meliodas notó que era muy cercano a la hija de la deidad Celestia, Elizabeth también lo notó y bufó un poco aunque no se sintió tan enojada, simplemente curiosa por ese hecho. Todos, vieron el rompimiento del sello y la aparición badas de Naruto y Alexandra. Todas las mujeres en el lugar, se mordieron en labios, al ver al rubio aparecer sin camisa y con unos simples pantalones y botas, mostrando su gran pecho esculpido por los mismos dioses, no mostraba mucho, solo necesario, era simplemente perfecto para todo el entrenamiento que tuvo, ya que todos vieron como el rubio explotó a sus entrenadores al máximo y como llegó a tener el poder que tiene. Los hombres, vieron eso con recelo, diciendo en sus mentes que eran más guapos, que Naruto pero se colocaron serios al ver como los que estaban sellados comenzaron a luchar entre ellos nuevamente aún heridos. Risebin. Ah, pensé ya había acabado todo, pero ese Naruto no me deja de sorprender, aún herido, su sed de sangre pudo más que su sentido común, en vez de buscar a curarse y contraatacar después, atacó de frente y con todos esos monstruos a su alrededor, dijo divertido el Liban, viendo la pantalla. Los descendientes de los Mahou, vieron con respeto al rubio, ni sellado su sed de lucha y sangre se perdió y parecía más que enojado. Todos, vieron como la lucha comenzó entre los dos bando, y los pecados intervinieron bueno Escanor que era el más fuerte, solo ser mandado a volar por Naruto y donde este apareció delante de Meliodas apuñalándole en el pecho. Naruto. 6, dijo el demonio al perforarle uno de sus corazones a Meliodas. De Apple. Eso, es, la onda, comentó con humor el mercenario. Natsu. Ese Naruto es muy fuerte, estoy en Zen. Boom. El mago, no terminó antes de verse en el suelo cortesía de Erza, que estaba prendida por la historia y no quería interrupciones. Todos siguieron, viendo la lucha hasta la posterior traición de Merlin y como la lucha fue detenida. La deidad, vio a su contraparte ver con algo de asco a Naruto, notando que ella vio a Naruto a fondo, donde todos escucharon el pensamiento de la diosa acerca de que todo en Naruto estaba podrido en oscuridad y maldad, peor que la del mismo rey demonio y que su poca luz se comenzaba a disipar. Todos escucharon la conversación del grupo y Zeldris no lo aguanto más y pregunto a la nada. Zeldris. ¿Quién es Riz? Porque solo aparece Meliodas y los demás y yo no, le pregunto el mandamiento a la nada, llamando la atención de todos. Oh, pensé nunca lo preguntar y así como sé, que debes de suponer, esa es tu versión mujer, ¿qué te parece? ¿Hermosa? ¿Que se siente verte a ti mismo como mujer cogiendo con tu hermano? ¿Si viste cuántas veces Naruto la tomó? Cucucu, y viste como gem. Ah, ah, ah. Zeldris, gritó y se tapó los oídos perturbado por ese dato, que quería negar, pero los ataques que usó Riz, le llamaron mucho la atención, ya que eran suyos y confirmó lo que más temía, era mujer en ese mundo y griega. Zeldris solamente pudo desmayarse al no soportar la sobrecarga de su mente. Derieri. HMN, MMM. Murmuraba la mandamiento. Monspied. Debió sufrir un shock mental al haber visto a su contraparte fornicar con su hermano, quien iba a pensar que solo eso bastaría para sacar del juego al verdugo, dijo el mandamiento, viendo a su líder en el piso, ya que Helda estaba prendada viendo la pantalla que no lo notó. Algunos en la sala, de repente sintieron un escalofrío al escuchar las palabras de Naruto cuando su padre dijo paz. Naruto. ¿Qué dijiste padre? Pregunto a Naruto acercándose al rey demonio que le veía con seriedad. Naruto. Dime fuerte y claro que no te escuche, le dijo el demonio a su padre. Sona. Él puede ser muy intimidante cuando se lo propone, dijo viéndose el sudor en sus manos y a algunas de sus piezas temblar y apartar la mirada, pareciendo que la presión de lo que se mostraba en la pantalla, les afectaban. Todos, vieron como después de toda esa charla, Naruto humilló al dios del Olimpo antes de irse con su padre a su casa, donde le presentaron a sus nuevos hermanos donde la esposa de Alexander de nombre Lilith, llevó a Naruto en dirección a los baños, solo para ser profanada por Naruto. Todos vieron eso sorprendidos de lo desalmado que podía ser el rubio con su familia y lo bastardo que era su padre que lo cubrió en su pecado, a el rey demonio eso no lo inmutó, pero si le sorprendió un poco mentalmente. Azazel. No sé, si ese rey demonio es un bueno o mal padre la verdad, comentó el caído con serenidad. Penemue. Es malo, patrocina a uno de sus hijos, que traicione el otro con su esposa vez, comentó perturbada la cadre por esa familia. Barakiel. Eso no es un padre, dijo serio el cadre. Todos los que iban por el camino del bien vieron eso con enojo, ese Naruto era un bastardo en toda la palabra, mientras que los malos simplemente no podían estar más que interesados en toda la historia. Tobe continúe. Capítulo 7. En la brecha. Todos vieron sorprendidos como Naruto tomaba a la mujer de su hermano y luego de la nada, la pantalla pasó a mostrar a Alexander que estaba en su oficina sellando unos papeles sin saber lo que sucedía en su recámara. Alexander. Uf, al fin termina el papeleo, ahora a dormir, dijo el actual líder del inframundo, saliendo de su oficina y caminando en dirección a su habitación solo para ser interceptado en mitad del camino por su padre. Rey demonio. ¿A dónde vas? Le preguntó curioso el rey demonio, aunque ya sabía a dónde iría, por lo tarde que era. Gilgamesh. Ah, el bastardo está cubriendo a su hijo Naruto, que se está follando a la esposa de su hijo menor, comentó divertido el rey de los héroes, ganando algunas miradas de desagrado de la población femenina, que vieron al rey de los héroes sentado en su trono de oro. Shiro. ¿Eso te da gracia? Es desagradable, eso no se le hace a su fam. Gilgamesh. ¿Te escuchas mestizo? ¿Dices eso no se le hace a la familia? Al igual que varios que escuche en la sala, entonces me dan a entender que si se le puede hacer a alguien desligado de la familia no. Arruinar su vida y toda esa estupidez, dijo el rubio callando a Shiro, que no sabía cómo responder porque, el rey de los héroes tenía razón. Gilgamesh. Que no se te olvide, que fui rey de mi reino y he visto cosas más crueles, que el quitarle la esposa a un hermano, que tú no encuentres lo divertido de todo, no es mi problema mestizo así que calla, finalizo Gilgamesh dejando en silencio a Shiro y sonriendo al ver los cuernos que le estaban montando a Alexander. Las chicas y Cervant que escucharon las palabras de Gilgamesh no dijeron nada, ni opinaron para no humillarse a sí misma, ya que sabían que la lengua de Gilgamesh era de temer a la hora de hablar con la verdad. Ese rey demonio, es muy guay. Un grito de éxtasis se escuchó por todo el lugar y algunos buscaron a ver quien gritó eso y no lo encontraron, haciéndolo soltar un suspiro y seguir, viendo la pantalla con un cel gris medio recuperado. Todos escucharon la platica de Naruto y Lilith y algunos hombres rechinaron los dientes en enojo, por lo bastardo que era el rubio, primero se acuesta con la esposa de su hermano y luego dice que no puede hacer nada con su esposo y tiene la cara para decirle que no le importa a besarla en frente de su hermano y que si no le gusta le matará y listo. Risebim. Ahaya, ese es un verdadero Lucifer hasta la médula, Valí aprende del y no siga siendo una decepción para la sangre Lucifer, había gritado el líbana a su nieto, mientras estaba sentado en la espalda de uno de sus soldados imitando a Naruto, cuando visitó la ciudad de Belialuin y hizo arrodillar al mismo rey de esta después de haberse cogido a la esposa de este. Risebim, simplemente no podía creer que hubiera alguien tan perfecto, cruel, desalmado, despiadado, oscuro, etcétera, a Naruto simplemente no se le podía describir. Valí, no le prestó atención a su abuelo, solo veía a Naruto en la pantalla con algo de curiosidad. Valí, un Lucifer eh, pensaba el Akuryuco. Todos prestaban atención a la familia Lucifer, hasta que escucharon una plática de Naruto y el rey demonio, que movió a las féminas del lugar más a Celdris. Rey demonio. Naruto cuando me darás nietos poderosos? Porque no comienzas con tus hermanas a darme nietos que me enorgullezcan, le preguntó y le dijo el rey demonio serio a su hijo. Naruto. Lo sé padre, antes quería descendencia fuerte por la guerra contra las diosas, para que sirvieran en el campo pero ahora con esta paz, dijo el demonio. Rey demonio. Con esta paz? Le preguntó. Naruto. Ahora quiero mucha para comenzar una guerra a Aya, dijo el demonio riendo, mientras su padre le seguía. Azazel. Ya sabemos que Naruto y el rey demonio no son amantes de la paz, dijo serio el caído. Mishael. Cierto, pero me preocupa que pasara en ese mundo con el allí, comentó el arcángel preocupado, ya que Naruto demostraba todo lo necesario para ser considerado una amenaza para el mundo. Ares. Eh, ese Naruto pudo ser mi amigo. Gruño divertido el dios de la guerra a que le gustaba mucho la personalidad retorcida de Naruto. El rey demonio, veía sorprendido a su contraparte, ya que podía notar a Legua, que tenía algo en mente contra su hijo y se divertía por eso, y el mismo Naruto al parecer lo notaba y aún así le respetaba y seguía sus órdenes. Rey demonio. ¿Por qué Meliodas no salió así? ¿Se le habrá caído a Chandler cuando era bebé? Se preguntó el rey demonio, por su hijo traidor, ya que ese Naruto de allá salió con todo lo que él soñó alguna vez, que duermió. Rey demonio. Menos mal, no le dije que lo comprometí, tal vez está un poco desquiciado, necesita a una mujer que le ponga correa, se dijo el demonio mayor pensando en su hijo oscuro que puede que comience una guerra contra todos. Silencio era lo que se podía escuchar en la sala y también se podía ver a un celdris noqueado, al haber escuchado que su contraparte engendraría alguna cría con su hermano. Vaya, aún en otros mundos los matrimonios arreglados siguen en pie. Había comentado una rías, con la sala completamente en silencio, no por lo que ella dijo y menos el rey demonio, sino por la parte de comprometer prácticamente igual estaba ayudando a Naruto con su guerra y no colocándole correa. El mismo rey demonio, se palmeó la cara por lo pensado por su contraparte. Los mandamientos con Meliodas incluidos se sorprendieron al ver al rey demonio reír algo sumamente sorprendente y lo mismo pasaba con la deidad, ambos reyes de sus clanes reían al verlo hecho por ese rey demonio, da a parecer que no quiere guerra pero da, lo necesario para crear una. Rey demonio. Ah soy maligno hasta inconscientemente, se burlaba el rey demonio de sí mismo viendo la pantalla. Algunos incómodos trataron de ignorar a los de dicho grupo, aunque Goku se quería probar con todos, pero estaba más interesado en Naruto que demostraba un crecimiento aterrador a su parecer, ya que el poder del demonio crecía con el tiempo. Los emisarios de DXD, se vieron sorprendidos, ya que ellos estaban en una reunión con todos los pilares y algunos que ellos recordaban haber perdido en la guerra civil, estaban también los herederos de casas y tuvieron un dejadú, al ver eso. Todos vieron la reunión o mejor dicho masacre a un heredero por parte de Naruto, ya que vieron como el heredero de la casa Astaroth conocidos para los DXD, insultó a Naruto y vieron como Naruto fue al lado de este y aparecieron los pecados al igual que a Juka, ya que era su hermano pequeño, pero igual todos ellos no pudieron hacer nada ante el cruel, Naruto que atravesó el pecho de Diodora frente a los mahou, consejo demoníaco y herederos de sus casas y todo por una simple falta de respeto. Sona. Se le acabó el juego de chico malo, hacer eso ante el consejo fue una estupidez, comentó la heredera Citri, pensando que los mahou de la pantalla harían algo contra Naruto o el consejo ordenaría su muerte por la gran falta que hizo al matar a un heredero y más familia de un mahou. Sairaork. Vaya, hasta aquí. E barra cué. Los herederos de sus casas incluida Rías, gritaron sorprendidos al ver a Alexander intimidar a Juka y decirle que fue culpa de su hermano. Sierchez abrió la boca en estado de shock, al ver eso, él no creía que si su hijo Milikas, matara a un heredero de casa, saldría impune, ni porque, este heredero lo haya golpeado o insultado, pero allá, no había palabras para lo que veía. Todos vieron como el consejo de demonios ordenó la captura de Naruto a sus guardias solo para que estos se quedarán congelados en su lugar, luego Meliodas y Escanor intervinieron solo para que Naruto mandara a volar a Escanor y mandara a los mandamientos a masacrar al consejo de demonios en la sala, frente a todos. Azazel. Vaya, eso no me lo esperaba, simplemente se sale con la suya, comento el caído serio. Shiba. Es lógico tiene el poder para hacerlo. Le dijo con tranquilidad el dios al caído, que bufo. Todos vieron como la liberación de Naruto y Alexandra sacudía, el mundo sobrenatural. Luego la pantalla pasó a mostrar como Naruto quería conocer el mundo humano al igual que los mandamientos que le acompañaron y Lilith junto a sus hijas fueron las guías. Todos se pudieron dar cuenta de la cara de asco de Naruto al ver a los humanos. Uriel. Se nota su odio por los humanos, comento serio el serafín. Los demás serafines asintieron ante lo dicho por su hermano. Todos vieron a Naruto caminar por el mundo humano antes de encontrarse con cierta héroe, que hizo temblar a cierta servante. Naruto. ¿Tú eres? Pregunto. Me llamo Saberi soy un héroe, lo vi mientras era liberado del sello, comento la rubia de armadura. Shirou, vio con seriedad a su servante que veía en dirección a la pantalla con una expresión de sorpresa al verse viva, con Excalibur en mano. Todos vieron como pasó una semana, en donde Naruto recopiló mucha información de las facciones y se acostó con su nueva hermana Sasa. Es norteño. Boom. Callate Natsu y como sabes eso. Mira. No creo que responda, comento la maga a Erza, viendo a un Natsu inconsciente, todos temblaron ante eso, estaban en silencio para no ganar la ira de Titania, lo mismo era con los demás gremios y demonios de Tartaro, que ganarían sería la ira de Zerez que estaba igual que Erza, embelesado por la historia de Naruto. Todos, vieron la preparación de una fiesta hecha por las facciones en honor a la paz y la alianza para que perdure. Luego pasaron a ver a Naruto que se estaba cambiando para la fiesta, hasta que apareció cierta Mike, para informarle sobre la llegada de los invitados. Mílicas. ¿Madre? Pregunto el niño curioso, viendo a su mamá en la pantalla. Sirchez. No. No, no, pensaba algo horrorizado el Mahou, al ver a su esposa en esa pantalla y sin notar a su hijo que estaba cerca de los herederos. Greifia, solamente tenía la boca abierta en estado de shock, al verse su misa ante Naruto. Issei. Esa, no, es. Akeno. Greifia-san. Greifia. Todos vieron a Naruto ligar con la hermosa Mai, su misa antes de tocar el tema de su hermana, tensándola. Sariel. ¿Eh? ¿Cómo se dio cuenta que su hermana fue quien lo vio tomar a Lilith? Se preguntó sorprendida la diosa. Tarmiel. ¿Sintió su aura tal vez, ese demonio ha demostrado ser muy diferente a todos? Fue lo que comentó el arcángel a su hermano. Todos vieron como la pareja llegó al lugar de la fiesta, solo para que el grupo de las diosas y la misma deidad abrieran la boca en estado de shock, al ver a la deidad de ese mundo ser una hermosa rubia muy voluptuosa, pasar de ser una quinceañera a una hermosa joven de unos dieciocho años. Deidad. Todos los hombres en la sala se sonrojaron al ver a la hermosa rubia, incluido los cuatro arcángeles, que no podían creer que esa joven fuera su madre y inconscientemente los corazones de los arcángeles comenzaron a bombardear mucha sangre a sus pechos, mientras sentían algo de náuseas en sus estómagos como si mariposas jugaran en ellos. Los dos Zeus, vieron con gran lujuria a la rubia de la pantalla, teniendo en sus mentes ir por ella. Todos vieron a los líderes de facciones intentar relacionarse con Naruto que parecía aburrido de la fiesta y todo. Sagi. ¿Que nunca sonríe? Se preguntó en voz alta. Momo. No ha hecho ninguna mueca, además de las que hace. Naruto. Me haría feliz matar a la basura humana, dijo serio el rubio en la pantalla a Elohim. Ainz. Está consumado en la oscuridad, pensó el líder de Nazarick. Albedo. Interesante, ese demonio solo piensa en muerte, comentó la guardiana. Todos siguieron, viendo hasta la parte donde se metió el rey demonio y Naruto iba al baño donde fue interceptado por la deidad, algo que no le gustó a la mayoría de los hombres. Deida. Quiero hablar contigo, dijo la diosa. Naruto. Habla rápido, no tengo tu tiempo, le respondió tajamente el demonio. Deida. Tú me gustas chico, es amor a primera vista, siento muchas cosas cuando te veo y quiero que seas mío a mi lado siempre, le dijo la diosa directamente. Buah. Buah. Issei. ¿Qué te pasa? Sirchez ¿Qué te sucede? Gilgamesh, ¿estás bien? Tastumi. Hildarx. Oto-san. Varias mujeres y madres le gritaron a sus esposos, hijos, novios y conocidos que estaban en el suelo escupiendo algo de sangre, mientras veían la pantalla. Azazel, sintió su sangre hervir de la envidia a Naruto, como era que ese bastardo se ganaba a las mujeres sin hacer nada y más a esa diosa en toda la palabra. La mayoría de hombres se sentían heridos por su enamoramiento a primera vista de no hace poco minutos. Gilgamesh se limpiaba la sangre que escurría por su labio, él había quedado flechado por esa diosa, no hace pocos segundos y que ella se le confesara a otro le hizo sentir algo indescriptible, y más cuando a la diosa besara a Naruto. Todos vieron a la deidad partir dejando a Naruto solo en el lugar, hasta que alguien apareció. Eso es, le harán NTR a Rojo-sama. Issei había gritado ignorando su malestar y envidia por Naruto. Greer Red, vía fijamente la pantalla sin hacer mostrar ninguna expresión en total silencio, mientras escuchaba algunos gruñidos provenir de Triexa y pudo jurar que era una risa de burla. Otpis, vio con interés a la hembra de Rojo que se presentó ante Naruto. Esdeat, veía interesada a su contraparte. Los DXD abrieron la boca en shock, por lo loco que era Naruto y la pareja de el dios de los sueños, para montarle cuernos a este, vieron a Naruto besar a la diosa dragona antes de llevarla a su cuarto, antes de que Naruto captara a un chismoso y lo llevará al cuarto. Y se. Tobe continúe. Capítulo 8. Todos en la brecha, miraban con curiosidad al castaño que fue descubierto espiando a Naruto y a la pareja del líder de los dragones Esdeat, que se mostró muy dispuesta a serle infiel a su prometido, el dios más fuerte. Los emisarios de DXD, veían todo con la boca abierta en shock, al ver a la copia de Issei en la pantalla, intentando persuadir a la pareja de desalmados para que le dejaran ir, hasta llegar al chantaje, donde la pareja seguía hablando acerca de la muerte de este como si nada. Issei, veía a su contraparte con sorpresa y algo de miedo, notando lo tenso que se mostraba. Cocabiel. Ah, el pequeño Sekiryute no podía tener mejor suerte, comentaba el caído en tono burlón, viendo al niño Sekiryute y rogar por misericordia a Naruto que hasta el momento se había mostrado como alguien desalmado y sin piedad. Todos, vieron como la peli azul atacó al castaño que invocó una espada y intentó luchar contra la mujer, que se mostraba superior, pero aún así con determinación intentó luchar, algunos le dieron la vista buena por su coraje y valentía, bueno. Hasta que perdió un brazo y las esperanzas de salir victorioso de todo, se fueron cuesta abajo. Issei barra kumbarra mia barra san barra senpai. El aren del castaño fue al lado de este al verle caer de rodillas y con su respiración acelerada, algunas le vieron algo preocupadas por su estado, los líderes lo vieron con algo de pena, ya que debe ser duro ver tu muerte, pero escucharon unas palabras que les congeló y hizo que la sangre de Issei y varios en el lugar, se congelarán por dichas palabras. Naruto. Interesante determinación chico, que pena que no hay cupo, para héroes, dijo el demonio en tono frívolo al castaño que se intentaba incorporar. Lo dicho por el demonio no solo tocó a los de XD, sino también a los emisarios del mundo de héroes, era como si sus corazones hubieran temblado, por las simples palabras del demonio, un miedo hacia el rubio, comenzó a nacer en ellos, al escuchar las palabras de rubio en la pantalla. Issei, fue el que peor lo recibió, al ver a su contraparte. Esdead, veía a su contraparte con calma y mucho interés, no importándole lo que haría, ni lo que estaba haciendo, los Geiger no se inmutaron mucho por lo que su general en la pantalla hacía, ya que habían visto cosas peores con su verdadera general. Todos, vieron como Esdead le dio una golpiza al castaño hasta dejarlo hecho una masa de sangre, donde después, Naruto se comió el alma de este, para posteriormente la pareja de desalmados comenzar a tener sexo. Las personas cercanas a Issei no sabían cómo dirigir la muerte del otro Issei a manos del rubio, por lo que optaron por quedarse calladas, mientras que el mismo Issei, veía a la pantalla con algo de miedo naciendo en él, por Naruto y aunque pareciera estúpido, porque él nunca conoció a este Naruto, eso no evitaba que le comenzara a temer a su asesino, desalmado, el aren del castaño le veían algo preocupadas algunas porque no todas. Era simple, ellas habían analizado un poco a Naruto, viéndolo guapo, fuerte, atrevido y territorial que era y les comenzó a surgir el interés por conocerlo, siendo estas Rías, Akeno, Shenobia, Ravel entre otras, podría parecer que estaban traicionando a su prometido por tener interés por otro, pero eran demonios y sus instintos más bajos estaban a flote en ellas, después de haber visto todo lo hecho por Naruto, comenzaron a compararle con su prometido actual, que no le llegaba a la talla a Naruto, con lo indeciso, tímido y denso que era, aunque tuviera deseos buenos y las quisiera mucho a su manera, ellas eran mujeres con necesidades y no siempre esperarían a alguien que no las podía tocar y siempre las miraría pervertidamente sin dar un paso. ¿Rías? ¿Harem, eh? Pensó la demonio por el deseo idiota de su peón, él podría cumplir ese deseo por ser el Sekir Yutei, pero no más, si no lo fuera, él no tendría nada y ahora que lo veía mejor, su peón no era para nada guapo y cuando mostraba su faceta pervertida, daba mucho asco, algo que casi la hace vomitar, ahí mismo al recordar eso, viendo a Lise y arrodillado frente a ella, pensamientos compartidos por la heredera comenzaron a tener otras mujeres interesadas por el joven castaño. Todos siguieron viendo la pantalla, con pensamientos reflexivos, algo que Ente veía con gracia desde su lugar. Ese bastardo tiene la cara. No puedo creer lo cínico que es. ¿Qué tan desalmado puede ser? Eran de los muchos comentarios provenientes de los emisarios de XD, al ver a Naruto consolando a las hermanas de Issei que lloraban por la pérdida de su hermano que él mismo mató y tenía la cara para acercarse a la familia de este como si nada. Azazel, Odin, Sagi entre otro no podían creer lo bastardo que era Naruto, eso ya estaba cruzando la lógica de lo bastardo que se puede ser y también pudieron notar como consolaba a las castañas en su estado vulnerable y susceptible. Todos, vieron a Naruto parecer interesado en encontrar al asesino de Issei, mientras Bali no sabía como sentirse al saber, que estaba interesado en esa dimensión por su rival mujer que le rechazó, pero todos escucharon unas palabras que les sorprendió sin excepción incluido el mismo Risebim, que no creía que hubiera alguien tan frívolo y que no era un Lucifer. Isari. Sé que tú mataste a Issei, le dijo la castaña a Naruto con tranquilidad. Naruto. ¿Por qué, no le dijiste a todos? Le cuestionó el demonio con curiosidad. Isari. No sé por qué, pero no te odio, ni nada y no me importa que matarás a Issei, le respondió la castaña, con Naruto levantando una ceja en curiosidad. Naruto. ¿No te importa tu familia? Le preguntó con curiosidad a la castaña. Isari. Si me importa, pero no Issei, ese pervertido merecía la muerte, ya que por el mori una vez, le dijo la castaña con veneno en su voz. Algunos hicieron una mueca por lo dicho por la castaña acerca de su hermano. Issei, tomó eso como un gran golpe, nunca sintiéndose tan avergonzado como ahora, que su hermana de esa dimensión patrocinará que le gustó su muerte por pervertido lo golpeó fuertemente. Esa, ah, es una digna Lucifer y demonio ah. Risevim junto a Kokabiel, se reían más que complacido al ver lo cruel, que era la castaña contra uno de sus enemigos. Todos escucharon y vieron a la loca castaña incitando a Naruto a tener sexo, minutos después de la muerte de su hermano. Tobirama. El mundo es muy grande. Y loco, pensó algo perturbado el Senju, por tal familia que no le importaba una mierda, la muerte de uno de los suyos porque era un pervertido. Jiraiya, tuvo varios escalofríos y pensamientos locos, acerca de si él, hubiera tenido una hermana esta le vendería. Todos después, vieron la loca suerte del rubio con las mujeres, cuando una diosa prácticamente, llegó a la residencia de los Yurodo reclamándolo, como su esposo. Los dos Zeus, se incomodaron un poco porque esa sería su hermana Isart. Todos escucharon la platica de Naruto junto a la diosa, sobre la toma del Olimpo y como fácilmente la diosa vendía a su familia, para incredulidad de los Olimpo y los mismos Zeus, luego vieron interesados como la menor de los Yurodo se negó a participar y como los iba a acusar con los demás líderes, antes que su hermana le dijera una verdad más que reveladora acerca de lo que hizo Rías para reencarnarlos y como Isari no dijo nada por ser débiles, utilizando su mente en todo momento, ya que la Sekir Yutei fue muy perspicaz y solo esperaba el momento para golpear por la espalda a Rías y a su hermano. Issei, se sorprendió por ese relato de su hermana acerca de su reencarnación encontrado todo, extrañamente muy familiar. Rías, se puso algo nerviosa al ser el centro de mirada de todos, pero se sorprendió de lo perspicaz y inteligente que era esa Sekir Yutei, era simplemente aterradora y más cuando escucho el pensamiento de esta que solo esperaba el momento para golpearla a ella y a su hermano por la espalda. Issei, obtuvo varios golpes al escucharlo pensamientos reveladores de su hermana acerca de ser estúpido, utilizable y un asco. Issei. Y, y. ¿Yo soy así? Se preguntó el castaño dolido con su mente a Mil. Drake. No tienes idea, pensó el dragón para sí mismo, viendo que lo dicho por la castaña de la pantalla, prácticamente era lo que le sucedió a su portador y también era verdad acerca de lo idiota y asqueroso que era su portador, quien baila una canción de pechos. Su portador ni dignidad de hombre tiene, Drake deseaba al menos ser portador de Naruto, era simplemente perfecto, ambicioso a lo grande, fuerte y amante a la lucha. El pensamiento de Drake, era compartido por su rival, ya que sus portadores y todos los anteriores eran simplemente niños ante Naruto, que se estaba ganando su respeto. Todos, después vieron como Naruto acordó en una semana atacar el Olimpo, los líderes del Olimpo vieron el paso del tiempo hasta el ataque donde prácticamente eran humillados, por el demonio primogénito que no parecía como cualquier villano o asesino, él fue de frente, atacando con todo sin gran monólogo ni nada, sin jugar mucho él iba a tomar el lugar y hace lo hizo y de paso humilló a los diosas del Olimpo. Algunos de los villanos vieron con respeto y algo de incredulidad a Naruto, ya que aunque él fuera poderoso y muy fuerte no jugaba, simplemente iba y tomaba, no daba oportunidad de que su enemigo se levantara y le saliera algún poder de su interior ni nada, iba cortando brazo pierna y cabeza, algo que les hizo reflexionar a varios que murieron como, Cey, Freezer entre otros, que le mandaron un vistazo a Goku y su equipo. Freezer. Debi matarlo antes de que llegara a esa fase, pensaba el emperador del mal serio y enojado, sintiéndose estúpido y algo agradecido con Naruto por abrirle los ojos. Muchos pensaron que Naruto era la representación del mal, pero de forma perfecta, algo a lo que el mismo rey demonio asintió, orgulloso del hijo de su contraparte, él no era el malo habitual que espera que al héroe le salga algún poder de la nada, no él iba dejando fuera de servicio a todos de una para torturarlos y terminar de romperlos. Todos, vieron como Naruto reunió a los Olimpos y se sentó en un trono antes de comentar algo y traer a él a la mujer de Hades, Pesérfone. Hades, que estaba alejados de sus hermanos junto a sus parcas, se removió algo incómodo al ver a su esposa en la pantalla, pero lo siguiente que vio le molestó sin fin. Todos vieron como Naruto abusó de la diosa, hasta que ésta se desmayó y el muy cínico, se llevó a las diosas que tenían esposos y familias con él a una habitación para que éstos vieran como él, les tomaba ninguna se salvo, ninfa, semidiosa, nayeras todas las diosas del Olimpo fueron tomadas, mientras los diosas vieron eso con impotencia y ojos muertos con algunos siendo torturados por los mandamientos. Zeus, estaba en completo shock, al ver la caída de su reino y más al ver a Tifón libre de su prisión. Luego de eso, vieron a Naruto irse del Olimpo dejando al mando a Isarte una misión de toma del Tártaro, antes de aparecer en el inframundo, más específicamente en una sala donde se llevaba a cabo una reunión entre líderes de facciones, todos vieron al rubio salir en defensa de su mujer de Riedri contra el dios de Asgard Odín. Odín, se vio un poco sorprendido, viendo que haría su contraparte. Todos vieron la pequeña charla y lo hostil que se mostró Naruto que cuando iba a atacar a Odín, éste se disculpó, y después unas diosas se presentaron ante éste. Tsukuyomi. Amatelasus. ¿Qué? ¿Qué mierda tiene ese Naruto 2 que no tenga yo? Callate Kiba. Kiba. Pero es cierto, esa es una copia 2 del idiota de Naruto, se está garchando a esas diosas sin hacer realmente nada, que tiene él, decía el Inuzuka con grandes celos ardientes y más al haber visto a algunas kunoichis de otras aldeas sonrojadas, viendo a su amigo, que veía la pantalla sin prestarle atención. Anko. HMN, buen cuerpo, poder, ojos hermosos, no es un idiota y va de frente ante la mujer que le gusta, inteligente. Yugao. No olvides lo guapo y bueno que es con la espada, apóyola a Ambu, rompiéndole el corazón a cierto Houni. Anko. Guapo lo dije, la espada no, HMN, seguimos. Le pregunto al Inuzuka que echaba espuma por la boca al ver a su hermana y madres sonrojadas, apoyando a Anko. Todos vieron expectante la reunión al igual que la parte donde Sir Chets habló sobre querer a la esposa de Naruto y a las hermanas de Issei como incubadoras, ganándose una mirada de asco de las mujeres en el lugar, algo que incómodo al pelirrojo al ver la mirada de su madre y esposa. Sir Chets. Ese no soy yo, pero ¿por qué no vieron lo hecho por Naruto, con ese mismo asco? Se preguntó el Mao con curiosidad pero nervioso por la mirada de todas las mujeres que le veían como la peor basura. Al parecer lo hicieron enojar. Tobe continúe.